Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de hoy. Hoy tendremos un debate con el señor Jacob de filosofía judía y este servidor que les habla, Carlos Blanco, representando al cristianismo en su canal Cyber Revolution. Esto también será retransmitido en el canal de filosofía judía y vamos a iniciar este debate en el día de hoy acerca del cristianismo versus el judaísmo. Vamos a ver cuál es la verdadera fe y el verdadero pueblo de Dios. Adelante, Jacob, para que te presente, por favor. Shalom a todos, mucho gusto. La música dramática me dio un poco de inspiración. Bueno, desde ya voy diciendo que por términos de tiempo quizás dispongo de una hora, intentaré más. Pero gracias a todos los que están viendo acá, la verdad mi intención no es tratar de convencer a nadie. Nosotros en general no somos proselitistas, es decir, no buscamos que las personas sean judíos o algo así. Así que voy a tratar de ser lo menos impositivo posible en el tema. Jacob, este encuentro será una tertulia, un conversatorio. No vamos a hacer preguntas, sino vamos a interrogar y refutar a la vez. Mi pregunta es la siguiente, Jacob. ¿En qué te basas? ¿En qué te fundamenta para rechazar a Jesús como el Mesías? Nosotros como judíos, yo personalmente soy un judío ortodoxo, nosotros consideramos que nuestra mayor autoridad es la Torah. Seguido de la Torah está lo que se llama el Tanaj, que es la Biblia hebrea, lo que llaman comúnmente Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, perdón. Y esa es nuestra máxima autoridad. Por supuesto, los judíos, siendo un pueblo que tenemos mucho tiempo en los transcurso de la historia, tenemos también algo que es una Torah oral, que es la tradición de Israel que se transmite a través de generación en generación. Y en base a estos tres factores, nosotros determinamos nuestro sistema de pensamiento. Y fundamentándonos en toda esta base, podemos llegar a la conclusión de quién cumple las aspiraciones que nosotros consideramos de un Mesías y quién no. Y a partir de eso, hemos descartado la opción de que el Mesías haya llegado por lo menos a este momento, debido a que hay varias condiciones, como una de ellas es traer paz al mundo, que haya abundancia en el mundo. Hay varios parámetros y todo está en los profetas de Israel. ¿Y cómo tú me explicas, Jaco, a Isaías 53? Isaías 53, que fue uno de los temas que tú propusiste, digamos, que quisiste debatir. ¿Eran dos? ¿Se les hablaste a este? Sí, correcto. Así que estás trayendo un tema que pensé que no era relevante, pero nosotros entendemos que... ¿No es parte del cristianismo versus el judaísmo? Sí. Nosotros consideramos que para entender Isaías uno debe leer todo el libro de Isaías y no simplemente leer un capítulo y descontextualizarlo. A lo largo que uno lee el libro de Isaías se menciona sobre un siervo. El siervo en el libro de Isaías, que constantemente se repite, se refiere al pueblo de Israel. Así que nosotros cuando leemos un texto que es de un lenguaje bastante poético, bastante avanzado en el hebreo, que no es un lenguaje que se puede tomar de forma tan literal de que, no, bueno, cerró la boca, sino que es mucho más amplio. Entonces, las referencias, cada vez que Isaías habla de un siervo, se refiere al pueblo de Israel. Así lo entendemos nosotros. Porque tú dices que Isaías 53 no empieza en el 53, sino que viene de pasajes anteriores. Pero esa definición... Yo digo que Isaías... Esa definición de Isaías 53, ¿quién es? ¿El Mesías o el pueblo judío? Nuevamente, Isaías 53 no es que empiece antes. Es que es parte de todo un libro que uno no puede sacar de contexto. Sí, yo quiero saber, pero ¿quién es? ¿Es el Mesías o es el pueblo judío? Me parece que ya respondí a esta pregunta. Los cuatro cantos de Isaías. ¿Quién es? ¿El pueblo judío o es el Mesías? Espérate, Carlos. Primero, ya respondí a esa pregunta. Y segundo, creí que el tema era otro. Me estás evadiendo. Respóndeme. ¿Quién es? ¿Es el Mesías o el pueblo judío? Quiero que seas claro. Tú propusiste ese tema y dijimos que ese tema no era. ¿O me equivoco? ¿Cómo? Si es parte del debate. El pitanismo versus el judaísmo. Entonces, para que propusiste ese tema. Yo con gusto... Escucha, Carlos, yo con gusto te puedo responder. Dime que no sabes, Jaco. Dime que no sabes. Estoy sincero. O responder, déjame terminar una frase. Yo con gusto te puedo responder, pero tú acá, de entrada, ya te estás contradiciendo. Dices que vamos a tocar dos temas. ¿Y me estoy contradiciendo? Si te estoy preguntando, ¿cómo te voy a responder? Escucha, vamos a tocar dos temas. O Isaías 53 o judaísmo contra cristianismo. Claro, pero que es parte, es parte, es parte de mi fe. Es parte de mi fe. Para yo conocer, si mi fe es verdadera, tengo que pensar, tengo que, tengo que remontarme desde las entrañas. Y que es el Mesías. Si estás entendiendo, si estás entendiendo, ¿cómo habrás estado? A mi Señor Jesucristo, como el Mesías, ¿quién es Isaías 53? Desde los cuatro cánticos de Isaías. Entonces, ¿quién es, el pueblo judío o es el Mesías? Creo que ya respondí a eso. No me he respondido. Si uno lee todo el contexto, por favor, si uno lee todo el libro de Isaías, cada vez que se menciona al siervo, se refiere al pueblo de Israel. Ah, que es el pueblo de Israel. ¿Siempre se ha interpretado así? Hay interpretaciones, hay entendimientos de que el Mesías, al ser parte del pueblo de Israel, también es una alusión mesiánica. Eso es correcto. Y si yo te demuestro, mira, y si yo te demuestro aquí, te voy a descacarar y te voy a cocinar en tu propia salsa, con fuentes tuyas. ¿Te parece? Aquí tengo. Yo conozco las fuentes. Aquí tengo el talgún de Jonathan Ben Etziel, que dice, vierte Isaías 52, 13, de la siguiente manera. Mira, mi siervo, el Mesías prosperará, será elevado y crecerá y resultará impresionantemente fuerte. Otra fuente. La siguiente, el Talmud, el Sat 98b, recopilado en el siglo VI después de Cristo, donde Isaías 53 es también interpretado mesiánicamente. Dice, el Mesías, ¿cuál es su nombre? Los de la casa de Rabí dicen el enfermo. Según se dice, seguramente ha llevado nuestras enfermedades. Hay más fuentes. Explícame eso. Ok, te la explico. Es tu fuente. Es tu fuente. Es tu fuente. Ok, yo te la respondo. Déjame de responder, de terminar la respuesta. Oye, espérate. Lo primero que todo es que no es el tema que acordamos. Pero para responderte. Es parte del tema, claro. Claro. No, no es... Dime que tú no sabes cómo responder. Mira, mira. Es para que lo ofreciste. Si me entiendes tu propia contradicción, tú ofreciste un tema. Si es sincero contigo mismo y si es intelectual. Dime, tú no sé cómo responder. Estoy apurada en apuros y no sé. Te pedí que me dejes responder. No puedes aguantarte un segundo sin poder que el otro pueda hacer el argumento. Pero no digas que nos falta el debate. No mientas. Escucha. Hay una deshonestidad al ofrecer un tema que el cual, en todo caso, al ser descartado, lo estás tocando. Pero, para responderte, con mucho gusto, el Targum. Tú sabes lo que dice el Targum sobre este mismo término porque tú me dijiste el 52. Pero tú sabes qué dice el 53. O qué dice cuando dice Abdi esta misma palabra en el 41 o en el 45 o en el 49. ¿Qué dice Jacob? ¿Qué dice Jacob? Tú no sabes, ¿verdad? Entonces, lo que tú estás tratando de hacer es sacar una cita que no has concebido en su contexto entero. Cuando se refiere, y te lo dije, ahí está hablando que el Mesías, al ser parte del colectivo de Israel, es parte del siervo. Eso a lo que se refiere y puedes buscar el Targum en los diferentes capítulos que te he dicho. Pero aquí dice que el Mesías sufre. Claro, porque ahí estás hablando del 52. Pero tú no sabes lo que dice el Targum en el 53. ¿Y qué me dice de Cohen y Crispín? ¿Qué dice el Targum en el 53? ¿Qué dice el Targum en el 53? ¿Qué dice tu erudito Cohen y Crispín del siglo XIII? Me preguntaste también del Talmud. Me preguntaste también del Talmud. Hay más fuentes que voy a citar. La del Talmud, vamos punto a punto. Tú me estás citando una página del Talmud. ¿Tú sabes lo que dice la página anterior? Dilo, responde. No, pero te estoy preguntando a ti. Porque si tú estás trayendo una fuente, no sabes. Te estoy planteando una parte. Dinos tú qué dice los anteriores. Porque lo que caracteriza al cristianismo es tomar una fuente sacada de contexto para tratar de dar un mensaje que no está ahí. Así es como el cristianismo se ha construido a lo largo de la historia y tú nos estás dando un ejemplo claro de cómo personas que no tienen ni idea de lo que dice el texto están diciendo que están dando una fuente para dar un mensaje que no está ahí. Entonces, yo te voy a decir lo que dice la página anterior para que sepas, para que te ilustres un poco y entiendas que te estás simplemente haciendo un autogol. En el capítulo anterior, en el capítulo anterior habla de que el pueblo de Israel son los leprosos y que están en Roma porque están en el exilio y que viene, está el Rabi Levi, viene y le pregunta al Mesías que él es una persona que le pone bandas a los leprosos, que es el pueblo de Israel. Y por eso es que el Mesías, en la página siguiente, se llama el Mesías de los leprosos. Es por eso. ¿Y pensaba lo mismo Cohen y Crispin? Que decía lo siguiente, Déjame leerlo, déjame leerlo. Ok, léelo, léelo para ver cómo se hacen ridículos atrás. Me dejara amargamente de que los que interpretaban Isaías 53 como una referencia a Israel violentaban el sentido real del texto y su verdadero significado. Habiéndose inclinado ante la terquedad de sus propios corazones y de su propia opinión, decía lo siguiente, abro la cita. Me complace interpretar la parasha, es decir, el pasaje, de acuerdo con la enseñanza de nuestros rabinos sobre el Rey Mesías y adherirme al sentido literal. Así me veré libre de las interpretaciones forzadas y descabelladas de las que otros son culpables a pesar de la claridad del texto y de la interpretación de siglos. Resultaba obvio para los rabinos que mantenerla implicaba una alma más que poderosa para los cristianos y continuaron la línea de asociar al siervo de Dios con Israel y con el Mesías. No fue tarea fácil. ¿Cómo tú me respondes eso? Ok, volvamos. Retornemos la lógica de Carlos Blanco. Él ofrece dos temas. Isaías 53 o otro tema que no es Isaías 53. Bueno, cojamos el otro tema. Bueno, cuando nos entramos al otro tema, hablemos de Isaías 53. Esa es la lógica deshonesta de esta página. Pero para responderte, para darte gusto, claro, es deshonesta, porque estás tocando un tema que no acordamos. Pero para darte gusto, para darte gusto, espérate, para darte gusto, y volviendo al tema del Targum, que obviamente no sabes lo que dice el Targum, en el 53, ¿tú sabes que el Targum está en plural? Ahí cuando habla el siervo está en plural. ¿Acaso hay muchos mesiases? Aquí no hablan plural. Pero tú me estás de 52. Él busca el Targum en 53. Busca el Targum en Isaías 53. Está en plural. Es tu rabino. Él no está hablando de Isaías 53. Ahora, ok. El Mesías. Pasemos a la siguiente. Espérate, pasemos a la siguiente. Ya que en Isaías, ¿quieres hablar de Isaías 53? Y traes el Targum de Isaías 52, porque Isaías 53 está en plural. Habla de los siervos. Primero. Segundo, la cita del Talmud. Habla de que Israel son los leprosos. Y por eso es el Mesías que cura a los leprosos. Vuelves a quedar en ridículo. Ahora, acabas de quedar en ridículo. No, no, no. Iben Crispín, tu rabino. Espérate. ¿Quieres apoyar en falazas filosóficas? ¿Quieres la respuesta? ¿Quieres la respuesta? Iben Crispín. Espérate. Iben Crispín. Me acabas de decir, ¿Acaso no le crees a tu rabino Iben Crispín? Iben Crispín no era un rabino. ¿Quién te dijo? Buscaste en una página de mesiánicos, yo qué sé dónde, y llegaste a la conclusión que Iben Crispín era un rabino. ¿Qué era? ¿Qué era? Coen es una descendencia. Iben es una palabra en árabe. Crispín, esa palabra no es en hebreo. Iben Crispín era un rabino. No era rabino. No era rabino. Carlos, ¿en qué planeta estás? Busca, haz tu tarea antes de traer citas. Iben Crispín. Escucha. Yo te estoy diciendo la tarea. Yo te estoy haciendo la tarea. Iben Crispín. Te estoy diciendo quién era Iben Crispín. Iben Crispín era judío, pero era un pensador filósofo que estaba influenciado por los textos del islam. Ah, no era rabino. No era rabino. No, no era rabino. Carlos, estás... La fuente. La fuente. Necesito la fuente. La fuente. ¿La tienes? Iben Crispín. Tú no tienes la fuente. Te estoy diciendo, te estoy citando. Iben Crispín, en nombre de Crispín, ni siquiera... Y tú dices que no. Tú tienes que llamar la fuente donde diga que no, que sostenga eso que tú dices. Muéstrame al revés. Muéstrame la fuente donde diga que era rabino, porque tú me estás trayendo algo demasiado fantástico. Yo te estoy diciendo, era un pensador, era un pensador, te estoy diciendo quién era Iben Crispín. Era un pensador que, a pesar de ser judío, era un pensador que estaba influenciado por las escuelas de los mutakalamim del islam, no del judaísmo. Entonces, tú me estás trayendo... Pero vosotros no vas a decir. No, yo te estoy tratando de explicar cómo tú rechazas... Como tú rechazas a Cohen y Crispín, vamos a dejarlo a un lado, que tú lo rechazas, aunque te lo demostré. Ahora, vamos a... Claro, porque te acabas de dar cuenta, te acabas de dar cuenta que ni siquiera es rabino. No, claro, es rabino. Es que tú no lo querías aceptar. No es rabino. No es rabino. Es otra cosa, te refuta, pero vamos a dejarlo de lado. A buscar la fuente. A buscar la fuente para que lo sepas. La siguiente pregunta, ahora... No, no, espérate. Carlos, Carlos, tú pediste la fuente. Tú pediste la fuente. Proyecta... Proyecta la fuente. No, un segundo, un segundo. Nada. Un segundo, Carlos. Proyectalo, no lo leas. Tú pediste la fuente de donde está que no es un rabino. Te voy a dejar que lo proyecte aquí. Ok, ok. Vamos a verlo. Mira, dice... Baer, acá... Anoten, por favor. Y cuando yo suba mi video, les voy a poner... Baer Itzhock, en la historia de Jews en España, volumen 1, página 374 y 375. También hay otra fuente que lo trae, que es Hazan Roger, que es en Duggers of Faith, 13th Century Christian Missionizing and Jews Response, Berkeley University, 1991, página 165 a la 166. Ahí tienes tu fuente de que... Ahí dice que no es rabino. Ahí dice que no es rabino. Ahí no dice nada de eso. ¿Ya leíste eso? ¿Ya leíste la fuente que acabo de decir? ¿Leíste la fuente que acabo... ¿Leíste las dos fuentes que acabo de decir? ¿Las leíste? Absolutely. So, déjame decirte algo. Entonces, señores, el público... Ustedes van... Déjame decirle algo al público para que el público tiene esta dinámica. Ya que tú ha quedado aplastado, mira. Vamos a seguir avanzando para no detenernos en Inquisvin. Háblame del testimonio de Josefo, que habla del Mesías. Ok, hablemos... Ok, hablemos de... Nuevamente, retomemos los puntos. Acá nuestro anfitrión ofrece un tema que dijo que no sería el tema, pero aún así es el tema que está embutiendo. Es el cristianismo, por supuesto. De las tres citas que revisamos, la primera está en plural, lo cual refuta lo que él dice. La segunda habla del pueblo de Israel, también en plural refuta lo que él dice. Y la tercera me cita a una persona que no es rabino. Me pidió fuentes, le traje dos fuentes, le traje dos fuentes y ahora me está diciendo... No, pero sí es rabino. Respóndeme. Sí, no, yo te estoy respondiendo. Estoy armando el orden de ideas para que las personas entiendan el nivel de la persona que está al otro lado de esta pantalla. Te voy a leer... Mira, antes... Te voy a leer, mira. Te voy a leer. ¿Qué te parece si te leo primero el testimonio de Josefo y después tú me das el testimonio? Léelo. 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 Josefo en el año 37 después de Cristo. Ahora bien, alrededor de este tiempo, un hombre sabio, Jesús, Jesús, si es... Si que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas. Era él el Cristo y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, es decir, de Saldrín, le condenó a ser crucificado, pues se volvió a aparecer vivo entre ellos a tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto a su persona que también había sido pronunciadas y la tribu de cristianos llamados de este modo por su causa. Eso está en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, libro 18, página 33. Adelante. Ok, la respuesta. Acá nuestro anfitrión nos está citando un texto de Josefo que la academia concuerda que es un texto interpolado. Es un texto que tiene añadiduras de la iglesia porque ese es el texto en latín, el texto en árabe, el texto en siriaco, el texto que no llegó a manos de la iglesia, no contiene estas interpolaciones. Es un texto que le añadieron. ¿Y cuál es la prueba? Flavio Josefo no era cristiano. Esa es una prueba, yo creo que la más lógica. Y la segunda es que es evidente que estos títulos, lo que se calcula en la academia es que hay una mención a Jesús, pero todo esto de que todos estos títulos son una interpolación. Y tenemos manuscritos de los distintos... Tú dices que esto fue manipulado, fue interpolado. ¿Por qué iglesia? Yo no digo, lo dice la academia. Tú dices la academia. ¿Por qué iglesia fue manipulada y fue interpolado en otros textos? Esto, muy posiblemente, la iglesia original, que es el catolicismo, lo hizo. Ah, el catolicismo. Es la iglesia original, correcto. Y es muy seguramente que llegó a manos del latín. Estoy respondiendo. ¿Te digo algo que va a desmoronar esto? Lo que tú dices. Por favor. Si tú dices que la iglesia católica romana fue la que introdujo este texto, es decir, lo puso allí, esto es una interpolación, eso no es conveniente porque ellos creen que María es virgen, siempre virgen. Por ejemplo, el concilio Constantinopla II en el siglo VI, 553, afirmó la doctrina de la encarnación del verbo de María, madre de Dios y siempre virgen. Esto es una página católica. Entonces, si tú me dices a mí que ellos fueron los que incustraron eso, pues entonces contradice lo que dice Josefo acerca de Santiago, que dice lo siguiente, Festo había fallecido, al vino que todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín llamado a juicio el hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, es decir, Santiago, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley, los condenó a ser apedreados. Están Antigüedades 20, página 9. Entonces, si tú dices que la iglesia católica romana introdujo este texto, entonces se dieron un tiro de gracia allí porque ellos dicen que María nació inmaculada y que ella es virgen, siempre virgen después de dar el parto de Jesús. Y aquí está diciendo Josefo que Jesús tenía un hermano que era Santiago. Entonces, se están suicidando ellos aquí y se están contradiciendo. No, no, te estás suicidando tú al tú traerme una fuente que la academia coincide que está interpolada. Queda totalmente aplastado. Ahora, la siguiente pregunta es... No, no, espérate, Carlos, yo quiero detenerme aquí, que las personas entiendan el nivel, que aún a estas alturas, 2023 en la cuenta de ellos y aún las personas están citando el testimonio Flaviano para agregar, siendo que hay un consenso que está interpolada y aún a estas alturas hay personas que tú estás trayendo la... Entonces, acá el autógrafo te lo acabas de meter tú. Ese consenso que toca decir, ¿tienen ellos los autógrafos? ¿Los autógrafos lo tienen ellos? ¿Qué autógrafos? Me pueden mostrar el original. No me pueden mostrar el original. ¿Original qué? Claro, para saber, mira, para saber que todo eso está marcado aquí, es agregado, muéstrame el original de ese texto. ¿Tú lo tienes? Carlos, claramente tú no sabes cómo funciona esto. No, claramente no sabes cómo funciona esto. ¿Crees que la única forma de determinar si algo fue añadido es si tú encuentras el original? Pero tú no entiendes la prueba que yo te acabo de decir que es traer el texto en árabe, traer el texto en siriaco y ver que los otros dos textos no tienen este añadido. Yo conozco esa treta de más. Es la misma repetición de todos ustedes. No pueden probar. Muéstrame el original. ¿Tiene el autógrafo? Para que tú me muestres. Porque mira, aquí tengo manuscritos en árabe que tienen el pasaje de Josefo. Estos son, todos estos manuscritos que están aquí, tengo uno, dos, tres, Tienen el pasaje de Josefo. Exacto. Tienen el pasaje de Josefo completo. ¿Cómo está? No, sin las interpolaciones. No tienen las interpolaciones. Completo. Así como está. No. Así lo tienen. No. Ese es uno. y yo invito a todos. Este es uno. A ver, Carlos, Bocianos, F72, este es uno. Entonces, respóndame, quiero el original. Si tú tienes el original, yo digo, ¿qué es? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes el original? Ok, si tú vas a hacer una crítica textual a un texto, tú tienes que mostrarme el original. ¿Tú tienes el original? Carlos, claramente, y yo quiero que todas las personas... ¿Tus eruditos académicos tienen los originales de Josefo? ¿Lo tienen? ¿Ellos? Yo quiero que todas las personas escuchen la barbaridad que Carlos acaba de decir. No te respondas, no lo tienes. ¿Tú crees que si tuviéramos los originales necesitaríamos de crítica textual? Claro, esto es un trabajo de crítica textual. Para tú demostrarme que esto es atendido, tú tienes que demostrar que es un trabajo textual, demostrarme con varios manuscritos de que esto es una interpolación. Ahora, ¿cuándo fue que se metió ese pasaje? ¿En qué siglo? Yo quiero que las personas aquí hagan este ejercicio mental. ¿Ustedes creen, señores? Pero yo quiero que el público escuche esto porque esto es demasiado gracioso. ¿Ustedes creen que si tuviéramos el texto original necesitaríamos hacer una crítica textual? No. La crítica textual se hace porque no existe, porque no tenemos. Tú dices que todo esto es añadido, pero tú no tienes lo original. ¿Cómo tú vas a hacer una crítica de algo que tú no tienes? Entonces, bueno, aquí, por eso se llama crítica textual, Carlos. Porque te vas a en hipótesis. Estás aterrizado. Lo tuyo es hipótesis, no es ciencia. Ahora, la pregunta es lo siguiente. Claro, ese es todo el punto. Ese es todo el punto aquí. ¿Cuándo fue que se agregó? Ese es todo el punto. ¿En qué siglo se agregó? ¿En qué siglo? Escucha, escucha, escucha. Te voy a explicar cómo se llegó a esta conclusión. El texto latín tiene variaciones. Uno, dos, el texto en latín tiene todos estos agregados. Tres, los textos en árabe, en siriaco, que tú trajiste y te hiciste autogol, son textos que no traen esto. Citan el testimonio. Mústrame, ¿cuáles son? Mústrame, mustrame cuáles son esos manuscritos. ¿Cuáles son? Te los muestro con mucho gusto. Pero mientras tanto, dime, ¿cuándo fue que comenzaron a incrustar esos textos? De Josefo. ¿Cuándo? ¿En qué siglo? ¿En qué siglo? Es, ¿en qué siglo se podría estimar, se puede estimar que entre el siglo tres y entre el siglo cuatro? Bueno, pero ya Origenes citaba a Josefo, decía lo siguiente, en su referencia al comentario de Mateo 10, 17, dice, Josefo hace mención del pasaje en citar a su hermano Santiago. Entonces tú dices, Santiago, exacto. Estamos hablando en el siglo II, ya Origenes conocía de ese pasaje. Tú dices que se metió a... A ver, Carlos, acabas de hacerte otro autogol. Acabas de hacerte otro autogol. Tú mismo te lo metes, porque era refutado. Quiero que las personas hagan este ejercicio mental. Lo mismo dice, lo mismo dice Justino Mártir y Tertuliano, uno del siglo I y otro del siglo II. Aquí tú mismo quedas aplastado. Quiero que las personas hagan este ejercicio mental, porque Origenes, siendo que Origenes quiere justificar el cristianismo, porque Origenes es un... Ah, se inventó Joséfo. No, porque Origenes trae la mención de lo de Santiago, pero no la de Jesús. ¿Por qué? Porque la de Santiago es una cita que se considera histórica, pero la de Jesús es otra cita. Está en otro lugar, está en lugares diferentes, son dos citas distintas. Era Joséfo... Libros de capítulos distintos. ¿Era Joséfo muy nacionalista para él inventarse todo eso y era muy sionista? ¿Josefo lo era? Por el contrario, por el contrario y veo que tampoco si nos desa a Joséfo. ¿Escucharon? ¿Escucharon bien su público? Porque tú se vas a transmitir en tu canal. Joséfo imagínense... Eso mismo te da una patada autogora a ti mismo y te mete en la cancha. Entonces yo quiero que las personas... De la cancha, te saca. Carlos, sigamos... Veamos esta lógica, veamos tu lógica para que las personas... Joséfo es una nacionalista. Para que las personas simplemente sumen uno más uno. Me dice a mí que Joséfo no eres nacionalista. ¿Cómo Joséfo se va a inventar la iglesia católica? Se va a inventar esto y si él mismo no era ni siquiera nacionalista. Era totalmente opuesto. Muy sencillo. Muy sencillo. Primero... Son ambiguas. Son ambivalentes tus afirmaciones. No se sustentan. Se caen añicos. ¿Puedo responder a eso? Se destrozan. ¿Puedo responder a eso? Sí. Solamente que responda honestamente, intelectualmente. Ok, ok. Intelectualmente. Y quiero que las personas sigan esta lógica. Orígenes cita lo de Santiago, pero no lo de Jesús. Sospechoso, ¿verdad? Uno. Dos. Que Flavio Joséfo no era nacionalista. Es decir, era prorromano. ¿Cómo tiene sentido que él hace una adulación a un mesías? Siendo que en esta época los romanos persiguieron a toda persona que se hizo llamar mesías porque tenían miedo a una rebelión. Y ahora tienen a este escriba adulando dedicando una sección de su libro a este mesías que es tan extraordinario, etcétera. Siendo que Flavio Joséfo muy seguramente estaba adaptado con las ideas de Roma. No tiene sentido, ¿verdad, señores? Eso es falso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Él quiere el texto original. Todo a mi favor. Va todo a mi favor. Joséfo era nacionalista para él decir que... Lo cual demuestra. Era la señal de ese mesías. Ahora, ¿cuándo nace el judaísmo? Ok. Entonces, señores, ya escucharon a Carlos. ¿El judaísmo es bíblico? ¿El judaísmo es bíblico? Ya te respondo, pero quiero también mencionar un poco más a Orígenes que... Porque ya que lo mencionaste, Orígenes también menciona que él encontró a rabinos que le argumentaban y Orígenes se siente como tú, ¿sí? Molesto y porque se hace autogol al igual que nuestro anfitrión. Y Orígenes menciona que había rabinos que decían que Isaías 53 se refiere al pueblo de Israel y Orígenes no lo puede creer. Entonces, cuando tú me estás diciendo, también tus propios comentaristas, tus propios padres de tu iglesia... No, no, no. Era rabinos. Mentira, era Cerso. Él estaba refutando a Cersos, que era un filósofo griego. Él estaba escribiendo una referencia a Cersos. No mientas, miren que era los judíos. Nunca pensaron... Los judíos en el siglo I nunca pensaron que era Israel. Eso es farso. Mentira. Y te reto aquí que ya lo pruebe, porque no lo puede probar. Te lo pruebo, con mucho gusto. Ahora, ¿el judaísmo cuando nace? No vas a ver cómo quedas en ridículo otra vez. Sí, quiero. Ahora, mientras tú lo buscas en tu Wikipedia, quiero que me respondas, ¿el judaísmo es bíblico? ¿Tu religión es bíblica? Yo, cuando los cristianos utilizan ese término, no sé a qué se refieren de es bíblico, siendo que el cristianismo no se fundamenta en la Biblia propiamente, pero nosotros procuramos que nuestro alineamiento Ah, acabaste de decir que no es bíblico. Es decir, tu religión no es bíblica. Eso acabaste de decir. No sé, los judíos somos el pueblo de la Biblia, vivimos en la tierra de la Biblia, tenemos el idioma de la Biblia, seguimos las leyes que están en la Biblia o las que podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido... No sé a este profesor académico de la Universidad de Jerusalén. La pregunta es si tú lo conoces. ¿Tú lo conoces? Claro. Yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. ¿Tú lo conoces? En una entrevista... Dime si tú lo conoces. Claro que lo conozco. Déjame hablar. ¿Quién es? En una entrevista, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Abdul Shinan, al confesar de que el judaísmo no es bíblico, es un producto de la tradición rabínica y fue creado en el siglo II a.C. hasta el siglo VII d.C. Es decir, ustedes no son bíblicos. No son bíblicos. Tú sabes que... Ustedes se van a saber. Mira, el problema es el siguiente, Jaco, que la... Dime quién es ese profesor. Te estoy dando bases... Tú me dijiste que sabes quién es ese profesor. Tú me dijiste que sabes quién es. ¿Me puedes decir quién es? No conozco, no conozco en plenitud quién es él. Estoy hablando de que es un profesor. Claro, yo sí, yo sí. Resulta que yo sí. La fe de ustedes está remontada... Espérate, ¿puedo otra vez? Un momento, un momento. Déjame responder a este para otra vez demostrar. La fe de ustedes, que es el Talmud, se remonta aquí en este libro, el Talmud, que es una compilación de discusiones, de comentarios, de rabinos. Son enseñanzas de tradiciones paganas y ocultistas que absolvieron de Babilonia cuando estuvieron en cautiverio. Y aquí es que se remonta la fe y tu religión. No es bíblica. Espérate, quiero responder a todo. Lo primero, volver a la cita de orígenes que me pediste, me pediste corroborar si lo dijo Celso, orígenes. Esto está en orígenes. Discusión de orígenes con rabinos. Ese es el título del parágrafo 52, libro 1. Acuérdame que aquí está narrando... ¿Lo puede proyectar para verlo? ¿Cómo lo proyecto? En pantalla, tú lo envías, yo lo proyecto. Vamos a leer la fuente y a ver qué fuente tú estás usando para ver si tu fuente es fiable. Entonces, aquí queda demostrado de que tu religión no es bíblica y es una religión pagana. Ustedes arrastran la paganería que ustedes aprendieron en Babilonia. ¿Cómo te la mando? En Talmud. Ustedes se basan Talmud. Dice, donde dice presentar, presentar, no sé si lo tiene la versión en inglés, yo lo tengo en inglés. Present. Ah, ok. Y entonces tú me lo envías, lo señala y yo lo proyecto en pantalla. Espérate, déjame ver. Compartir pantalla. Window. Ahí está. Ok. ¿Ahí se puede ver? No, porque no lo he visto. Ah, ehm. Entire screen, quizás. Listo. ¿Ya puedes ver? No. Dice present, dice mute, stop cam, settings, present, invite, leave studio. Antes de la opción de leave studio. Antes de esa. La verdad me compliqué, pero bueno, incluso tampoco puedo volver. Dame, 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 ¿qué dice? Orígenes, tiene una discusión con Cersos, que era filósofo judío, no era, perdón, perdón. Ahí se puede ver, ahí lo puse. Filósofo griego, no era judío. ¿Ahí puedes verlo? Griego, no era judío. Sí, sí, ya lo tengo aquí. Bueno, pueden leer ustedes mismos. Arriba, arriba, arriba a la página, para ver cómo se llama. No, es una foto, es una foto. Y les puedo decir dónde está la fuente, con mucho gusto también. ¿Cuál es? Sí. Libro uno, es el libro uno de Contra Celso, eso no significa nada, sino que es acá el parágrafo 55. Pueden ustedes leer. Sí. Y dice, no, bueno, los sabios, se llaman sabios, según el judío, ahí está hablando de un rabino, como se nos indica en el título, decía que no es un solo individuo, sino que es el pueblo entero. Entonces, acá se demuestra lo que yo estoy diciendo, que el pueblo de Israel, desde hace milenios, porque Origenes vivió hace milenios, también tú lo estás de acuerdo. Pero, 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 ¿cuál es la fuente que tú tienes? La época de Jesucristo del siglo I, que diga que era el pueblo judío, porque aquí Cerso era, era, primeramente Cerso era griego, era pagano, y era filósofo. Cerso quiere, tener un conflicto, tiene, tiene, tiene un conflicto con la iglesia, decir de que no, que los judíos, era que lo que pensaban eso. Ustedes después, posteriormente, abrazaron esa idea de Cerso. Cerso le dio la idea a ustedes, y ustedes dijeron, ah, pero mira, Cerso, a ver, entonces, cuando Cerso, porque, porque, porque eso, mira, eso de que, de que Isaías 53, es el pueblo judío, es tardío. Eso es tardío. Es tan tardío que por eso los citas, eh, orígenes, claro, es la lógica. Muéstrame, muéstrame, muéstrame a mí, de tu rabino, entonces quiero, temprano, quiero, muéstrame una fuente, metan una fuente, una fuente, una fuente rabínica, del siglo II, del siglo II en adelante. Es que mira, mira como, yo, ok, señores, escúchenla, hagan conmigo el ejercicio. Que diga que ustedes son, el, el siervo sufriente, de Isaías 53. Ok, señores, escuchen conmigo, ok, escuchen conmigo la lógica de Carlos. Cuando Origenes, cuando Origenes cita un tercero, en este caso, Flavio Josefo, sobre una fuente tercera, una fuente cuarta incluso, acá es válido, siendo que no, no fue Origenes, sino que está citando una fuente tercera. En este caso, Origenes te está diciendo en la cara, de un encuentro con un rabino, y tú estás trayendo, no, pero el paganismo, no tiene encuentro con un rabino, es falso, en este caso, no es válido. Con Cersos, no mienta, él no tiene encuentro con un rabino, por eso, con Cersos, que era pagano, filósofo, ¿leíste? ¿Quieres volver? Vuelvo, vuelvo a poner el texto, que habla sobre un judío y un rabino. Leen, leen a ustedes. Acuérdame una vez, de la indecisión de los que entre los judíos, se llaman sabios. Es decir, los rabinos. Él no tiene una discusión con rabinos, eso es Cersos, que está diciendo eso. Él no tiene discusión con rabinos, no mientas. Ahora, la pregunta mía. Espérate, aquí está citando a un tercero, que es Flavio Josefo, y cuando Origenes cita a un tercero, está bien, la cita de Josefo, que trae orígenes, pero la cita de Celso, que trae orígenes, está mal. Claro, eso sí está mal. Si me entiendes, como es ahí la hipocresía de la religión, que tú estás tratando. La fecha de la venida del Mesías, ¿ya pasó o todavía se debe esperar? ¿Tú qué crees? Bueno, te voy a citar fuentes tuyas, míralo aquí. Este está en el Talmud B, Sanedrín 97B, dice lo siguiente, todos los plazos para la venida del Mesías, del Mesías, ya han expirado. El asunto ahora depende solo del arrepentimiento y de las buenas obras. En otras palabras, existió un término para la manifestación del Mesías y ese término se había cumplido sin que supuestamente apareciera que los huesos de aquellos que calculen el fin del Mesías sean destruidos. Tan pronto como el tiempo llega y el Mesías no viene, dicen, ya no vendrá en absoluto, por el contrario, esperarlo, porque se ha dicho, aunque tarde, esperarlo en Abacú 2-3. Dime, ¿pensaban los rabinos tú? No, no, eso es gracioso, eso es gracioso, vuelvelo a poner. Ya se cumplió. Si pones la cita, verás que concluye refutándote a ti mismo. Respóndeme. No, no me refuta porque te lo siguen esperando. Claro, por favor, lean la última parte, no vendrá en absoluto. Entonces, 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 vamos a leer la última parte y vamos a ignorar la primera. Léela, léela y mira como la última frase te refuta. Léela. ¿Cómo dice la primera? La de arriba. Lee la última frase, la conclusión del diálogo. Y tú me vas a leer la primera, ¿cómo inicia? ¿Te parece? Yo la conozco, esto es una, no, no, pero dime, no me vadas. ¿Cómo empieza? Todos los plazos de la venida del Mesías han expirado. Ok. ¿Y cómo concluye, cómo concluye el diálogo? Bueno, dice, dice, por el contrario, esperarlo, porque se ha dicho, aunque tarde, es decir, todavía siguen esperando sabiendo que ya pasó. Eso te está diciendo. Entonces, está refutando, está concretando de que ya pasó, pero todavía vamos a tener otra esperanza, es decir, otra chance. Entonces, yo le voy a explicar a las personas porque Carlos Blanco no tiene ni idea de lo que lee, no entiendo lo que lee, quizás no entendió, no entendió lo que leyó. Yo explico, yo explico. Dice que ya pasó, respóndeme eso. Te voy a responder, señores, acá Carlos nos da una cita que, como todas las citas que nos ha dado hasta el momento, se hace un autogol y la razón es la siguiente. Pero no me explica, no me explica. Te estoy explicando, te estoy explicando. No, no, olvídate de que el autogol, respóndeme y simplemente ya, ya, responde. Este es un, pero no me vas a responder. Este es un debate que tiene Gilel con los demás sabios. Gilel fue un sabio de esa época, de uno de los Tanaim, de los Zugot, para ser más exacto. Y acá Gilel, él opina que las profecías ya se cumplieron en la época del rey Hezquiao, el rey Hezquias en español. Pero los demás sabios discrepan con él y ese es un debate. Toda esa hoja del tabú. Ah, momento, momento, momento. Entonces, tu fe se basa en discusiones de rabinos que se contradicen entre sí. ¿Y qué fe es esa? ¿Cómo yo voy a poner mi fe en rabinos que se contradicen entre sí? Entonces, tu fe es una fe, una fe sustentada en opiniones de hombres que se contradicen. Entonces, tu fe no es óleos. Tu fe no es óleos. Pues tu fe, espérate, tu fe, tu fe se fundamenta en cuatro evangelios que se contradicen. Sí, en cuatro evangelios que se contradicen. Y yo te voy a mostrar que el tabú. Ya te demuestro, con gusto. Y ya te voy a demostrar que el tabú, el tabú, mira, te voy a demostrar aquí. Déjame terminar. Me preguntaste algo y no estás escuchando las respuestas. Para que el público vea el nivel. El público vea como lanzan un argumento y no quieren escuchar la respuesta porque saben que la respuesta les derrumba su teología. Antes de que empieces, tú me vas a demostrar a mí que los evangelios se contradicen y yo te voy a mostrar a ti de que la Biblia, la palabra de Dios y el talmud, que es un invento de hombres, tienen contradicciones salvajes. Estos dos libros se contradicen y te lo voy a mostrar. Lo hablamos, lo explico. Entonces, en esta discusión es Gilel y los demás sabios muestran sus argumentos bíblicos y demuestran que la postura de Gilel no es la correcta porque la diferencia entre la religión que dice profesor Carlos que ya vamos a hablar porque es un error versus el judaísmo es que el judaísmo te da todos los argumentos, todos los debates y te explica el racional de cuál es la conclusión a diferencia del cristianismo que es un dogma que no hay lugar para pensar, no hay lugar para debatir, no hay lugar para traer los argumentos. Acá, en esta discusión talmudica, traen todos los argumentos y se llega a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No. A pesar de lo que dijo Gilel de que no ha venido, a pesar de eso, no es verdad, sino que espéralo, aunque se tarde, como dijo el profeta Habacuc. Acá Carlos nos dio una cita que lo refuta. Uno. Dos. El cristianismo se estima que tiene unas treinta mil denominaciones. Entonces, cuando me hablan a mí de, no, pero es que incluso el cristianismo protestante es una mutación del cristianismo original que es el católico, pero entonces me están diciendo no, pero te vas a hacer diálogos humanos todos los días todos los días aparece una nueva iglesia. Tu religión viene de la pagadería, viene de Babilonia. Ustedes no vienen de la Biblia y te lo voy a probar. Todos los días te lo voy a probar aquí que ustedes no vienen de la Biblia. hasta el siglo sexto de la era común de nuestra era es donde se forma donde se forma total mood. Ustedes no vienen de la Biblia. Por ejemplo, la cabalá o no, la cabalá es ocultista. Es decir, entonces fue en el siglo dos antes de la era común y Jesús. La cabalá es ocultista o no lo es? No, pienso que no es ocultista en mi definición. pienso que no, no sabes. No, en mi definición de la definición de ocultista no lo es, pero déjame terminar esa idea. Antes que tú vas a continuar, vamos a ver qué dice un rabino que tú conoces del canal de YouTube judaísmo abierto. Tú lo conoces a este. Dice lo siguiente acerca del ocultismo de la cabalá judía, dice. Dice este rabino. Hay una cabalá mística, es decir, ocultista, como la invocación de los ángeles, lo cual no es nada recomendable esa práctica. Hay otra cabalá que enseña cómo crear una vaca e incluso a un ser humano como está en el tratado del Sanedrín del Talmud. Hubo rabinos que crearon una vaca para comer para comer como está en el tratado de Zefer y concluye diciendo hay que tener cuidado en el nivel de cabalá del que esté metido. Entonces, tu cabalá es producto ocultista, pagano, que arrastraron desde Egipto y después en Babilonia. Déjame déjame responder esto, hay muchas cosas que estás lanzando al aire y las personas se están dando cuenta que no tienes forma y por eso estás saltando de punto en punto. También eso te lo voy a refutar. También eso, como te he refutado todo, también eso te lo voy a refutar. No ha refutado nada. Las personas en los comentarios están viendo cómo estás escapando. Cada vez que se te refuta un punto tienes que pasar al siguiente punto. Y te ha encontrado apretado en la horca. Tú no has sabido qué es lo que se te refuta. Cada vez que se te refuta un punto tienes que escapar al siguiente punto. Conmigo encontraste la tuerca de tu tornillo. ¿Ya? Escucha, Carlos, escucha. Lamentablemente queda aplastado en todas las argumentaciones. Tú mismo quedas aplastado. No, quiero seguir tu lógica. Es que tu tu creencia está basada en discusiones de personas. ¿Se contradicen? ¿Se contradicen? ¿Cuál es la verdad? ¿Se contradicen? No, hay una alajá. El cristianismo por el contrario ¿Cuál es la verdad? Todos los días todos los días el cristianismo todos los días se inventa una nueva iglesia. Y como el cristianismo se inventa una nueva iglesia no me pueden venir con el argumento de que no hay discrepancias entre los mismos cristianos. La muestra de que tú no eres católico es una muestra de que el cristianismo mismo lapsa en su propia teología. Estoy sincero contigo mismo e intelectual. ¿Cuál es la verdad si tus rabinos se contradicen? ¿Cuál de ellos dice la verdad si se contradicen todos ellos? Un segundo Disculpa Te va a responder 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 el siglo XI y el siglo XI está totalmente alineado y de acuerdo con lo que dice Orígenes que es del siglo es casi mil antes que él y Rashi encuentra con Orígenes tú me citas a alguien que no es Rabino y reclamas de que no está alineado con un Rabino y discusiones de Orígenes con Rabinos entonces mira, vamos a lo siguiente señores, ustedes están escuchando la lógica no sigan religiones creadas por hombres pero creemos una nueva iglesia mañana, el papa no tiene razón la iglesia original, inventémonos una nueva iglesia crean en judaísmo porque es creada por hombre y es pagana que viene de Babilonia entonces que vencer de su consejo, porque el judaísmo entonces, respecto a la cabalá ahora responde respecto a la cabalá, ustedes vieron ahí una cita sobre la cabalá que no es gran cosa hacer milagros se habla de rabinos que crearon vacas rabinos que hicieron literalmente creaciones de vacas entonces el argumento de que ustedes creen en una persona que porque hizo milagros no es gran bairro eso es ocultismo, ¿cuál milagro? yo puedo decir lo mismo de Jesús fue ocultista, se fue a Egipto y cuando volvió de Egipto llegó con todos sus trucos ¿a dónde? ¿lo puede probar? ¿cómo 12 hombres vas a morir por una mentira sabiendo que era mentira? respóndeme eso si él era ocultista y que inventó todo eso a ver, ¿a los judíos no nos han matado? ¿los cristianos especialmente? ¿cómo los judíos van a morir por una mentira? dame una persona en el mundo en la historia de la humanidad que haya muerto por una mentira sabiendo que era mentira una sola persona todos los alumnos de Mahoma ¿y sabían que su religión era falsa? ¿ellos sabían y murieron por eso? dime tú, ¿el islam es la verdad? no, dime tú yo digo que el islam no es la verdad te voy a responder bueno, para ellos ellos murieron en la convicción de que el islam era la verdad y murieron por esa convicción caso cerrado gracias Carlos acabas de refutarte no murieron por una mentira te metiste tú mismo el gol queda refutado ahora escucharon la lógica no, Mahoma y sus alumnos que pasó exactamente lo mismo falso Jesús, ¿qué pasó exactamente lo mismo? ¿verdad? ¿crees que ellos que Mahoma era falso? ese es el nivel, señores ese es el nivel de debate ¿crees que Mahoma era un profeta falso? creían que era una verdad ese es todo el punto exacto, exacto tú te contradices gracias gracias entonces no, tú me acabas de decir ¿acaso los apóstoles ¿acaso los apóstoles se dejarían matar por una mentira? ¿dejarían matar por una mentira? no, ellos creían que era verdad los apóstoles creían que era verdad y no lo era tú mismo te entierras como arena movediza te entierras tú solo te sepulta ahora para cerrar con Isaías 53 el versículo 9 que dice lo siguiente vamos a ver dice lo siguiente el versículo 9 dice dice y dispuso se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca ahora yo subrayo la parte que dice nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca si ustedes dicen que son el pueblo judío ¿cuándo nunca hubo maldad ni engaño en los judíos en el pueblo judío ¿cuándo? para decir que son ustedes ok es buena pregunta mi pregunta para ti es mi pregunta para ti es no no para que me responda tú no me enterraron no 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 tú no puedes responder con una pregunta ¿cómo que no? respondo ¿por qué no puedo responder con una pregunta? tú me tienes que responder y después tú me haces la pregunta no tengo si no me responde no tengo argumentos Carlos yo no tengo que yo no tengo que nada en el judaísmo para que aprendas un poco en el judaísmo tú sabes una pregunta no se responde con otra pregunta responde entonces ahí veo tu ignorancia ahí veo tu ignorancia tú sabes en el judaísmo cómo se responde la ignorancia de la falacia de la argumentación no no tú sabes en el judaísmo en el judaísmo cómo se le responde a una pregunta es que una pregunta no se responde con otra pregunta En el judaísmo, una pregunta se responde con otra pregunta. Y si no, lee tu evangelio. ¿Cuántas veces que le preguntaban algo a Jesús y él respondía con preguntas? ¿Eres tú el Mesías? Por ejemplo, no sé, siempre le preguntaban y él respondía con preguntas. En tu lógica, Jesús era un deshonesto. Jesús simplemente no tenía argumentos y hacía falacias. Vamos a seguir tu filosofía. ¿Cuál es tu pregunta que tomó a responder esa pregunta que te hice? ¿A Jesús lo enterraron con impíos? ¿Tu filosofía? ¿A Jesús lo enterraron con impíos? Él no dice que fue enterrado con impíos, sino fue a la tumba de un rico. ¿A Jesús no lo enterraron con impíos, verdad? Él no fue enterrado con un impíos. Entonces me acabas de dar un versículo, me acabas de dar un versículo, Isaías 53.9, que dice que lo enterrarán con impíos. Y Jesús no lo cumple y lo acabas de decir. Y después fue con los impíos su sepultura. Con los impíos su sepultura, pero no que fue enterrado. Él no fue enterrado, sino que fue crucificado. Señores, y después, ah, bueno, entonces tampoco lo cumple. Fue crucificado. Señores, vemos, Carlos Blanco nos dio dos argumentos de que Jesús no cumple en Isaías 53. No fue enterrado. Él no fue enterrado. Él no fue enterrado. Él no fue enterrado. Y tampoco fue enterrado. ¿Cuándo no hubo maldad y engaño en ustedes? ¿Cuándo? Para ser ustedes. Carlos, es que es aquí toda la gracia. Tú me acabas de corroborar que Jesús... Vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente. Carlos Blanco quedó refutado con que Jesucristo fue sepultado por los impíos. Sí, hizo el ridículo, exacto. Y hace el ridículo. Ahora, respóndeme. Se hizo autogol. Y se consciente, me dijo, me hizo un autogol. ¿Cuándo ustedes? No hubo maldad en ustedes y no hubo engaño. Respóndeme eso. Entonces, ok. Yo voy a, yo voy a responder. Espero no hacer interrumpir cada segundo. Respóndeme, respóndeme. 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 Voy a responder, espero no ser interrumpido cada segundo. Ya Carlos se metió un autogol. Ahora, respóndeme. ¿Cuándo ustedes nunca fueron? Ok. Voy a responder. Siempre hubo obediencia, nunca hubo maldad ni engaño en ustedes. ¿Cuándo? Ok. Respóndeme. Voy a responder. Solamente que me respondan, no que me vagas. Respóndeme. Ok. Voy a responder. Por favor, déjame terminar la respuesta. Cuando se me invitó al debate, se me hizo dos proposiciones. O hablar de Isaiah 53. O hablar de otro tema que da cristianismo y judaísmo en general. Carlos sigue embutiendo y empujando la idea deshonestamente. Ahora, no. Me dijiste que estoy respondiendo. Tengo que responder. Es lo que estoy respondiendo. No te remonte a conversaciones antiguas. Estoy respondiendo. Estoy respondiendo. Esto es parte de la respuesta. Esto es parte de la respuesta. ¿Cuándo no engaño ni maldad en ustedes? ¿Cuándo? Esto es parte de la respuesta. Carlos, te pedí que me dejes terminar porque esto es parte de la respuesta no lo estoy diciendo para perder el tiempo no lo estoy diciendo para responder los espectadores no son tontos ellos están dando cuenta que es el punto te estoy respondiendo pero si me interrumpes cada milésima la gente no va a escuchar la respuesta ¿cuándo hubo engaño ni maldad en el pueblo judío? ¿cuándo no hubo? te estoy respondiendo, solo que si cada 3 segundos cada segundo, interrumpes no vas a escuchar es que no te remonte a las conversaciones anteriores es que allá va la respuesta es que no hay respuesta estoy respondiendo entonces cuando comenzamos este debate se me empezó a preguntar y embutir la idea de un tema que no acordamos ¿qué respondí yo? empecé hablando de que Isaías es un texto que no debe ser tomado como leerse con Dorito es un texto que tiene una poética de lenguaje hebreo muy elevado es un lenguaje muy elevado por eso es que si uno tiene que entender que no es simplemente de literalmente no hablo mal entonces a eso se refiere ¿cuándo no hubo maldad? como tú quieras literal o figurado ¿cuándo no hubo? ¿cuándo no hubo maldad ni engaño en el pueblo judío? en la época del rey Salomón si querías una respuesta concreta ¿en la época del rey Salomón? sí, en los primeros años de su reino en los primeros 20 años no hubo maldad en la boca del pueblo de Israel escucharon bien escucharon bien él dice que no hubo maldad en el tiempo del rey Salomón vamos a desmitir en el primer correcto en la primer periodo en su periodo su reinado se dividió en dos periodos en la primera mitad en la primera mitad es a lo que me refiero en la segunda mitad el rey Salomón empezó a tener relaciones internacionales y así comenzaba a casarse con hijas reinas de otros reinos y así es como empezaron a meter idolatría en lo que era Jerusalén ¿cómo tú terminas eso? ¿cómo tú terminas eso? si el libro de Salomón no es un libro profético es un libro es un libro de cántico el libro de Salomón alabanza alabanza hebráica claro cantar de los reyes estoy hablando de primera de reyes Carlos no sé en qué en la época en la época del monarquismo ¿a eso te refieres? no en un periodo en el periodo ok señores porque acá Carlos no conoce de Biblia entonces no, no el que está saliendo el público quizás el público tú dices que no hubo maldad y tú dices que fue en la época de crónicas entonces crónicas está antes de estos versículos que te voy a comentar la época respóndeme la época a ver Jeremías Jeremías es después de crónica de autronomio es después de crónica ¿te has leído crónicas? espérate espérate Carlos ¿te has leído crónicas en tu vida? mira aquí tengo pasajes donde dice que ustedes fueron personas desobedientes ¿tú has leído crónicas en tu vida? fueron personas que no obedecían a Dios hubo engaño y maldad en ustedes Jeremías a ver ok ok Jeremías 3.13 Jeremías 4.17 Ezequiel 12 del 2 al 3 Oseas 7 al 3 7.3 Isaías 1.20 Deuteronomio 9.7 Deuteronomio 1.26 Salmos David 106.43 Neemías 9.16.31 y Neemías 9.28 entonces tú me dices a mí que en la época de Salomón eso no pasaba y aquí tú te dando cita desde Deuteronomio desde Moisés ok yo puedo responder a eso ok yo respondo yo respondo yo respondo señores ustedes saben yo respondo desde Salomón yo les respondo a las personas señores ustedes saben por qué la gente es cristiana justamente por eso porque no conocen la Biblia Jeremías él vivió mil años porque no me dejes engañar del judaísmo porque no conoces la Biblia si conocieras la Biblia si conocieras la Biblia no hubieras hecho esa cosa tan brutal de pensar que Jeremías Jeremías no vivió en la época de Salomón ni Ezequiel ni Ezequiel ni Isaías pero no fue siglo santo antes antes claro gracias antes de Salomón Neemías hace referencia al reinado de Acab en Neemías capítulo 9 estás hablando de otros periodos históricos nunca hubo maldad ni engaño y tú dices de Salomón pero de Toronón tú dices que sí que hubo maldad tú me preguntaste tú me preguntaste cuando no hubo maldad tú mismo te refuta ok entonces para enseñar voy a recopilar recopilemos recopilemos un poco Carlos me preguntó en qué época no hubo maldad en qué época no hubo maldad y no se habló de esto entonces yo dije el periodo del rey Salomón que tuvo dos periodos su reinado se vive dos periodos en la primera mitad no hubo maldad Carlos me trae citas de otros periodos históricos del periodo de mil años después de Salomón del periodo de Moisés del periodo de Nehemias que ya el templo de Salomón estaba destruido entonces y tú dices que no hubo porque aquí Isaías dice Isaías que no hubo en ese periodo Isaías no está haciendo una excursión no hubo un tiempo en que Salomón sí todo era chévere pero antes sí no está diciendo eso sino que nunca hubo cuando dice nunca es una negativa dice nunca ¿dónde dice nunca? nunca míralo ahí el biciclo nueve vamos a proyectártelo vamos a ver cómo dice el nueve si es un invento dice nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca nunca nunca es nunca ahora lamento decirte que eso no dice hebreo supongo que tienes una mala traducción es posible que tengas King James o alguna de esas malas traducciones ¿tengo una mala traducción? como King James o alguna de esas que no son tradiciones es decir ustedes tienen el texto original el texto por supuesto ni tú y yo tenemos el texto original tenemos copias de copias no existe el hebreo original es decir decir que tú entonces puede que tu texto tenga un error decir decir que yo tengo el texto equivocado eso es como mucha salsa para tus tacos no existe el original eso es falso les leo les leo el texto en hebreo y que está también en los textos de Qumran de hace 2200 años les voy a leer para que vean que cada palabra nunca no aparece dice que no hizo maldad ahí no está la palabra nunca pero Carlos como tiene no sé King James y todos esos cuentos que les metieron a los cristianos ¿tú sabes hebreo? conozco el hebreo por supuesto toda mi biblioteca detrás mío está en hebreo y te acabo de leer en hebreo yo te voy a poner un texto para que tú me traduzcas a mí ¿qué dice ese texto en hebreo? porque tú sabes hebreo yo no sé hebreo a ver no sé hebreo entonces y si no sabes hebreo y lo que yo te diga no es verdad respóndeme claro porque evidentemente queda evidenciado de que eres mentiroso y como sabes tú no sabes hebreo no porque yo tengo aquí transliterado traducido yo te voy a poner el texto para que tú me traduzcas traducido y como sabes que la traducción está bien ¿qué dice ahí? no porque tú sabes hebreo respóndeme ¿qué dice? esto es de los salmos me parece no falso ¿de dónde es? te lo voy a decir dice yejonenu ok te traduzco te traduzco te voy a decir mira dónde ¿qué te aprieta de nuevo? no no te lo puedo decir yejonenu aquí está de nuevo ¿qué dice? te lo traduzco tradúcemelo ok yejonenu es como que tiene que nos tiene gracia en nosotros ¿sí? de la palabra gen gen es como tener gracia de sus manos fue esta eso es lo que traduce no pues vamos a ver ¿qué dices? es lo que dice su mano fue esta la gracia de su mano fue esta bueno vamos a ver ¿qué dice? esto está en Malaquías esto es de Malaquías esto no es Salmos ok fallé sí vamos a ver ¿qué dice Malaquías? dice esto es vuestra mano detenga misericordia en vosotros es decir tú nomás tú nomás me traes una palabrita que dice mano ya te aprendiste esta palabrita y ya tú dices y lejonenu les dije es como que tenga gracia en nosotros que tenga gracia y a Trem su mano y tú dices no no es la mano ahí dice que es la mano ahí está es esta esto tú sabes traducir el hebreo no que tú conozcas una palabra ya tú sabes bueno señores todos vieron que pudo traducir la tecnología de la palabra que viene de la palabra porque se aprendió una palabrita que dice mano es como yo que me aprende la palabra y también lo que es lo que es lo que es en inglés señores ustedes en los comentarios los que saben los comentarios que debe mostrar lo que no sabe hebreo y tú dices los que saben los comentarios acaban de ver como Carlos está tratando está combriendo porque ve que le puede traducir lo dije y es la palabra que es gracia como comer gracia de la palabra y es su mano en plural y Aita también casualmente también sabía cuál era la palabra Aita también casualmente supe cuál era la palabra que casualidad pero y como le traduje en vivo Carlos está en pánico total no 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 solamente necesita mano está aprendiendo la palabra ok ok este video ustedes señores los que estén viendo este video ya dijiste que tradujiste no los que estén viendo este video por favor vuelvan atrás escuchen la traducción escuchen como Carlos está haciendo el ridículo no sabe hebreo y dijiste que tu texto hebreo es el original es el estándar tu texto hebreo es el estándar no si son originales señores devolvan el video devolvan el video escuchen la traducción luego vean el ridículo que dice Carlos cuál es cuál es el manuscrito original de ustedes para ustedes definir que es el original cuál es del hebreo cuál es el tuyo bueno el texto más oriético de Ben-Hajim es el texto de la Kim James se tradujo mediante el texto más oriético de Ben-Hajim King James King James difiere en ciertas partes con el masorético pero whatever eso es falso señores entonces escuchemos acá escuchemos la argumentación te voy a demostrar de que tu religión es una religión incompleta el judaísmo es una religión falsa e incompleta ok demuestrar porque por ejemplo mira te voy a poner tus propias palabras que tú dijiste en un programa que tú hiciste y uno de tus a propósito un segundo un segundo Carlos quiero también decir algo de la traducción ahí tú pusiste en la traducción que dice ten misericordia por nosotros eso no dice ahí la palabra yejonenu no es misericordia terrajema lenu es misericordia yejonenu porque tú no sabes hebreo y tú te comes el cuento de cualquier cosa que te tire les dije señores por favor busquen ustedes mismos la palabra yejonenu busquen la letra yud gen mun busquen en toda la biblia en toda la biblia y comparen cuántas veces hay misericordia mira si tú eres hebreo tú me hubieses traducido fluidamente pero comenzaste a decir dice mano no dijiste mano pero una palabra básica ahora la pregunta que diciéndolo entonces señores entonces acá la lógica de Carlos es poner una palabra básica para que uno responda la palabra básica y no quiero decir que uno respondió la palabra básica esa es la lógica de Carlos pregunta que te hace un seguidor en uno de tu canal hablando del templo dice ¿por qué no están haciendo los sacrificios en el templo? eso te hace una pregunta en este video tú sabes que es así ¿sí o no? sí correcto no lastimosamente los sacrificios no lo estamos haciendo porque sólo lo podemos hacer en el templo o en la emplanada del templo y hay una zona afuera que también se puede hacer entonces si tú dices que no están haciendo los sacrificios porque no tienen un templo pero se puede hacer en la emplanada o en una zona afuera que también se puede hacer ¿por qué no se hacen los sacrificios? ¿por qué ustedes están cumpliendo el mandato de los libros de la Torah? Carlos ¿no entendiste? sacaste una respuesta que no fue lo que se dijo yo puedo decir a las personas y les voy a dejar el link de ese video el video se llama ¿por qué los judíos ya no hacen sacrificio? vayan a su canal ok entonces yo le voy a decir a las personas porque Carlos no entendió Carlos no entendió respóndeme ¿por qué invalidaron el pacto eterno de la Torah? ¿por qué no hacen sacrificio? ¿por qué? a ver si se puede hacer afuera y se puede hacer en la emplanada eso lo dijiste ¿por qué no lo hacen? sí se puede hacer o dentro del templo o en la explanada de la zona del templo pero solo en la época que hay templo en una época donde no hay templo no se puede muéstrame el libro de la Torah donde diga que para hacer sacrificio tiene que haber templo un pasaje bíblico del Antiguo Testamento está escrito y de hecho por esto que hubo una guerra escúchalo 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 dice que mira porque tu pañuelito está sudando está nervioso no sabe qué responder dame un pasaje del Antiguo Testamento donde diga que para hacer sacrificios tiene que existir un templo a ver veamos como nuevamente Carlos no conoce la Biblia y va a quedar en ridícula ustedes dicen que son muy Torah vamos a ver si lo tuyo se sostiene o es una falacia o una mentira porque tu religión viene del Talmud no viene de la Biblia es el Talmud que es un libro pagano o cultista entonces ok acá está encontraste la tuerca o tornillo de tu tuerca como tú lo quieras vestir conmigo encontraste el tronco escúchalo ok acá está Primera de Reyes capítulo 3 ábrelo por favor Primera de Reyes capítulo 3 señores vamos a ver en vivo como Carlos Blanco como Carlos Blanco en su decimavo intento va a volver a ser ridículo ¿me vas a dejar leerlo? a diferencia de tú que no dejas hablar yo sí te voy a dejar hablar no tú me interrumpes cuando yo te voy a decir algo habla habla dice lo siguiente lo va a leer en el versículo 1 como el rey David era viejo entrando en días cubríanle de vestido más no no se calentaba es un lenguaje muy antiguo por eso que tiene palabras que son difíciles de entender diciéndole ya no se habla así diciendo por lo tanto sus siervos es un lenguaje español antiguo estoy leyendo la versión ¿qué estás leyendo? la versión la versión antigua la que tú quieras la que tú odias sigue diciendo ok sigue leyendo sigue leyendo diciéndole por lo tanto sus siervos porque a mi señor el rey mona moza moza virgen para que entre delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado tú estás leyendo primera tú estás leyendo primera de reyes capítulo 1 no sabes ni siquiera buscar lo estoy leyendo desde el versículo 1 porque lo voy a leer en su contexto un texto no estás leyendo el capítulo 1 yo no te dije capítulo 1 claro porque lo voy a leer a las 3 y más allá para leer en su contexto vas a leer tres capítulos estamos en medio de un debate y vas a leer tres capítulos de la biblia un texto sacado de su contexto es un pretexto eso es lo que tú querías hacer vamos a leer el capítulo 1 ok señores miren el nivel dije un capítulo que no era para contextualizar nos va a leer toda la biblia leemos toda la biblia porque tiene temor si son tres capítulos lee toda la biblia lee toda la biblia claro vamos a ver si es verdad sigue diciendo el segundo que no me dejaste de decir y le dijo por lo tanto sus siervos busquen a mi señor el rey una moza virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y calentara a mi señor rey el 3 buscando una moza hermosa por todo el término de israel y hallaron y hallaron a abizna sumida y trajéndola al rey no veo nada aquí en el ciclo 3 donde dice templo señores ustedes escucharon lo que acaba de pasar yo le dije que le llegara 1 3 desde el versículo 1 a 3 capítulo 3 ah capítulo 3 perdón mala mía escuché mal pensé que dice señores es ahí 3 y salomón leo y salomón hizo parentesco con faraón rey de egipto porque tomó a la hija de faraón y la trajo a la ciudad de david entre tanto que acababa de edificar una casa y la casa de jehová y los muros de jerusalén alrededor donde dice aquí que se sacra sacrificio en el templo únicamente no dice nada de eso el 3 donde lo dice ya respóndeme no que ibas a leer toda la biblia no tú me tenés que leer el 3 ok entonces veo que veo que como está muy difícil para ti otro que es más fácil para hacer sacrificio tiene que haber un templo no lo dice en tu biblia no lo dice para simplificarle a las personas y te voy a dar otro versículo porque veo que se te dificultó mucho leíste palabras que no entendías leíste otro capítulo leíste un versículo que no seguiste avanzando ahí porque quizás te dio miedo entonces al leer este versículo leímos de que se cayó tu argumentación quedó destrozado en el ok uno más fácil de un terrenomio 12 de un terrenomio 12 de un terrenomio 12 buena suerte el terrenomio 12 sí buena suerte el terrenomio 12 versículo 5 mientras él mientras Carlos busca yo voy a explicarles a ustedes la dinámica Carlos como tiene miedo de afrontar la cita se puso a leer otro capítulo luego dijo que está leyendo en un español antiguo luego empezó a decir que no entiende las palabras luego cuando empezó a leer el capítulo que era quizás ahora que sí escuchó no llegó al versículo entonces ok lee léelo dice lo voy a leer del 3 ok y derribaréis sus altares y quemaréis sus imágenes y sus bosques asumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y estiparéis el nombre de ellas de aquel lugar no haréis así a Dios vuestro Dios el 5 más el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere lo dice templo el lugar que Dios escogiere de toda vuestra tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allí estaréis donde dice templo sigue leyendo sigue leyendo vamos a ver señores yo les leo yo tengo un poco más de familiaridad con las letras si quieren yo les leo rápido yo estoy más familiarizado con el idioma momento no estoy leyendo pausadamente yo les leo fácil yo les leo fácil y allí llevarles vuestros holocaustos le está diciendo Moisés al pobre señores pero no me interrumpa es que las personas las personas van una hora viendo como haces el ridículo las personas quieren ya llegar al punto ya vemos que el 5 te destroza quédate como un payaso no pudiste demostrar nada a ver y cuál es ese lugar cuál es el lugar que Dios escogió vamos a salir al 6 vamos a salir al 6 vamos a quedar más payaso vamos a quedar más payaso Carlos cuál es el lugar que Dios escogió chaco cuál es el lugar que Dios escogió el lugar santo Sion cuál es Sion Sion dónde es eso dónde es ese lugar santo Sion dónde en su monte en el lugar que escogió Dios el cual es el monte del templo exacto no no el templo está siendo tuyo gracias acabas de darme la razón el templo acabas de darme la razón todos escucharon el templo no lo dice hagamos una recta continuación de lo que pasó Carlos me pregunta oigan pero ¿dónde dice que sólo se puede traer en el templo? entonces yo digo forzadamente no lo dice así templo dice el lugar santo no templo tú quieres meter el templo forzosamente o sea sé sincero no mientas porque no dice templo ¿cuál es ese lugar santo? ¿cuál es ese lugar santo? ¿se dan cuenta la mentira del jubanismo? ¿cómo les engaña? esta religión farsa engañosa despiadada y tienes muchos seguidores tú tienes muchos seguidores que te siguen tus engaños tus falacias toda esa filosofía farsa te la compra terminan comprando tu mercancía toda esa falacia y mentira ¿dónde dice templo? no lo puedo mostrar no dice templo ¿quieres darle al 6? otra vez ahora el 6 a ver espere yo quiero responder a esto para que lo ya ya he pasado cuando empezamos el debate empecé a decir dije cuando empecé el debate Carlos ya te escuchamos de 80 páginas de la luna palabras que no entendiste dije yo dije que no era yo dije que tengo una hora para estar acá se me está acabando el tiempo si quieres escuchar mis últimos remarks por favor déjame concluir esto te estoy demostrando que tu religión es una religión incompleta y es falsa escucha escucha las personas pueden escuchar lo que yo digo te aseguro que las personas los apestadores no son aseguro las personas están esperando escuchar lo que yo digo señores que Dios dijo Isaías 2 del versículo 2 al 4 Isaías 60 Isaías 60 versículo 7 Ezequiel 37 del 25 al 28 Zacarías 14 16 porque todos hablan de ir a la casa de Dios en el lugar de Dios en el monte Sion en la casa de Dios pero no es un templo es una casa seguramente si el templo la casa es el final de Ezequiel del capítulo 40 al 43 por favor hable sus Biblias en el capítulo 40 41 capítulo 42 capítulo 43 Sequiel habla de la arquitectura del tercer templo en ese lugar entonces cuando me estás diciendo que cuando todos los profetas dijeron que en ese lugar y Moisés dijo que es en ese lugar y dicen que es una casa entonces no es entonces esa es la lógica señores si tú dices era su santa casa en el año 70 ¿tú has leído la Biblia? ¿por qué? ¿tú has leído la Biblia? ¿tú has leído la Biblia? porque su casa santa fue destruida y todavía no hay casa santa ¿dónde mora Dios? si no tiene esa casa Carlos ¿tú has leído la Biblia? no solamente que me responda te estoy respondiendo con tu propia lógica sí claro respóndeme respóndeme ¿por qué destruyó su casa? pero dime ¿te le dices todo Isaías? ¿te le dices todo ese quién? ¿sacarías? ¿por qué destruyó su casa? ¿por qué está destruida? ¿sí vive su casa? ¿dónde mora? este es un tema en verdad es buena pregunta claro me está evadiendo me está evadiendo en mi página en mi página tengo dos videos hablando de esta extensión ¿por qué en el año 70 fue destruida y hasta ahora Dios no muere en ninguna casa? en el tengo dos videos en mi página hablando de esto les resumo brevemente es porque había odio gratuito es porque había odio gratuito en el pueblo de Israel es por esto porque la existencia o no existencia del templo es algo que depende de Israel es por eso mismo pero si tú leíste la Biblia entenderás que los profetas hablaron de que habrá un templo entonces si habrá un templo ¿cuál es toda la preocupación? va a haber un templo al fin de cuentas pero ok entonces tu religión es incompleta porque no se está cumpliendo ni siquiera el 60% de tu religión que es toda esa área religiosa entonces tú mismo estás invalidando tu propia religión de sepulta porque están invalidando la Torah ok entonces la Torah no es eterna es eterna cuando Isaías cuando Isaías dos escucha escucha si la Torah es buena y es eterna ¿por qué no cumplen los sacrificios? porque tú acabas de decir en tu comentario que se podía hacer los sacrificios en la emplanada o afuera porque no se hace allí si se puede hacer hay muchas razones hay razones por las que no se puede hacer pero lo acabas de decir que así se puede hacer que se puede hacer allí espérate yo te voy a decir tu lógica tu lógica es la siguiente como los judíos los profetas hablaron de que va a haber un tercer templo eso no hay duda Isaías 2 al 4 Isaías 67 Ezequiel 37 25-28 Zacarías 14-16 todo el final de Ezequiel habla de que va a haber un templo pero tu lógica es la siguiente tu lógica es que es una religión escucha no lo estamos haciendo solo lo podemos hacer en el templo o en la emplanada del templo y hay una zona afuera que también se puede hacer porque no lo hacen allí porque no ¿cómo sabes que no se hacen allí? espérate Carlos ¿tú sabes que este Pesach sacrificaron cordelos? demuéstrame demuéstrame a mí que se hacen sacrificios allí yo te voy a demostrar que no se hizo escucha se hizo sacrificios este Pesach demuéstrame eso no es sacrificio tú acabas de decir que esos son ensayos en ese mismo video tú dices que se hacen ensayos no es sacrificio ¿ensayar no es sacrificar? ¿ensayar no es sacrificar? no, no ensayo no es lo mismo ensayar es para tú ensayar a una obra que va a ser originada pero pero se hizo un ensayo si tú tocas guitarra si tú tocas guitarra para ensayar en un concierto según tu filosofía según tu filosofía ensayo es lo mismo que sacrificio según no, no si tú tocas guitarra para practicar un concierto en tu lógica el no topo guitarra porque no es el concierto es la lógica de Carlos Blanco pero señores la lógica de Carlos es la siguiente esta rabina se llama rabina doctor chamer himmerstein tu rabino que habla el de rabino espérate Carlos es muy rabino tu rabino es rabino mira que dice en su libro mira lo que voy a decir que dice en su libro dice lo siguiente lo traduje al español dice pregunta uno este libro es de pregunta y respuesta pregunta ya que algunos de los mandamientos no pueden ser cumplidos excepto en el templo de Jerusalén ¿cuántos mandamientos en la actualidad se aplican a los judíos hoy en día? él responde en su libro esto es en la página 16 en la misma página responde Rabí Israel Mer-Radí en 1836 1933 conocía universalmente como Haferz Hajim He Who's the Sixth Life el nombre de su libro calculó que en nuestro tiempo hay 77 mandamientos positivos es decir que se cumplen que son cumplidos y 194 mandamientos negativos que no se cumplen con un total de 271 mandamientos es decir ustedes tienen por encima 194 mandamientos que no están cumpliendo entonces tu religión te condena y es incompleta te puedo responder porque yo voy a responder a eso te voy a responder a eso dos cosas la primera es que Carlos me estaba diciendo demuéstrame que tiene que ser en el templo Carlos me trae a una fuente que dice que solo se puede en el templo y cuando hay templo me diste la razón me diste una cita tú te mandas tus palabras es tu video mira también es la cita del rabino ¿verdad? muéstrame la cita del rabino la del rabino muéstrame la cita del rabino muéstrame la cita del rabino la página 16 16 16 devuelve 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 sí lee la primera frase esta es una pregunta que dice la primera frase por favor deja de la deshonestidad y el miedo te lo voy a leer para que tú mismo te refuta solito ya que algunos los mandamientos pueden ser cumplidos excepto en el templo de los alegrinos es decir algunos son cumplidos listo correcto hasta acá hasta acá quiero que le hagas la primera frase tú dijiste escucha tu lógica escucha tu lógica Carlos ya tu religión es incompleta Carlos si entiendes que las personas las personas en el chat se están riendo de ti en la cara tu rabino Carlos las personas están explotadas de la risa de ti las personas en el chat están dando cuenta que tú estás quedando evidenciado como un payaso Carlos las personas están explotadas de la risa es falsa como dijiste el de filosofía judía dijo que solo se puede en el templo se dan cuenta se dan cuenta de que el de filosofía judía dijo Carlos deja hablar porque porque no dejas hablar es el dogma cristiano no quieren escuchar quieren censurar quieren censurar yo sé que va a ser cuando tú quedes aplastado tú haces un video claro que lo vas a hacer va a quedar aplastado si no me dejas si no me dejas responder ya voy a hacer un video explicando mostrando como hiciste el ridículo déjame responder ya déjame responder ya y no voy a hacer un video para salir llorando Carlos Blanco dijo tal cosa como tú haces siempre porque queda evidenciado de que tu religión es falsa y es una religión nos muestra tu propio rabino nos muestra una foto del de filosofía judía el de filosofía judía afirmando que solo se pueden hacer sacrificios en el templo y luego una hora unos 20 minutos nos está preguntando muéstrame ¿a dónde dice que solo se puede en el templo? y está una hora empujando pero eso no es Carlos irónicamente Carlos irónicamente nos muestra pero no tomas tus palabras lastimosamente los sacrificios no lo podemos hacer porque solo lo podemos hacer en el templo en tus palabras y entienden el video vayan allí Carlos Blanco dice el emplanado del templo se puede hacer y una zona afuera también porque no lo hacen allí porque no lo hacen y luego Carlos Blanco conoce la ironía y dice a mi pueblo se fluye porque tu rabino se quedó la instrucción de traer una cita de un rabino que dice lo mismo que yo y Carlos lo toma como una fuente verdadera tu rabino dice lo opuesto a lo que tú dices dice lo que yo dije solo cuando el templo se trae mira lo que dice él mira lo que dice él la anterior la foto anterior Carlos la foto anterior la foto es una ciudad no se entienden ahí tiene el cristianismo las personas están oteadas de la risa las personas no pueden con esta payasada ¿qué es lo que dicen? 2.71 porque ha quedado un payaso tú ha quedado como un payaso el payaso Don Plin te ha quedado hace el ridículo como un bebé es en pañales el payaso tú ha quedado como un payaso se fue se fue salió corriendo porque su religión es incompleta le demostré con Antalmud de que ya la época de la llegada del Mesías ya pasó dicen ellos bueno vamos a tener la esperanza Habacuc que vamos a ver nunca desmayar la esperanza es mejor tarde que nunca entonces aquí su propietario dice que ya pasó la temporada del Mesías y tú se lo voy a demostrar como por ejemplo mira Herodes ya le entró otra vez de nuevo se me desconectó disculpa saliste mira el payaso el payaso te quedó a ti en pañales tú has quedado como un puro payaso aquí Carlos tú dices que me traes la cita un rabino dijo hermanos se dan cuenta cómo tú has quedado evidenciado aquí me trajiste la cita de un rabino que para ti es una cita es una cita verdadera un rabino contradice lo que tú dices dice lo mismo que yo no lo opuesto pero mira lo ahí mira mira en la paz pon la cita anterior pon la cita anterior déjame decirte pero pon la anterior te da miedo ves tú temes poner la anterior sabes que la cita anterior te refuta sabes que ponerla te refuta voy a poner la anterior pero déjame no no la vas a poner porque temes tienes miedo porque sabes ese rabino el rabino que escribió el libro ese libro que tú tienes y me muestras una y otra vez dice lo que yo dije que solo cuando hay templo se puede hacer esto así que me hiciste perder el tiempo me hiciste perder el tiempo 20 minutos leyendo primera de reyes capítulo 3 en un español que tú no conoces palabras que tú no sabes siendo que querías corroborar la pregunta ya que algunos mandamientos no pueden ser perdidos excepto en el tiempo de Jerusalén es lo que yo dije no se puede hacer sacrificios en el tiempo de Jerusalén jaco porque me bocotea voy a leer la pregunta que le hace ya que algunos dice él en su libro ya que algunos de los mandamientos no pueden ser cumplidos excepto en el templo de Jerusalén eso fue lo que yo dije eso fue lo que yo dije me acabas de dar la razón dijiste lo contrario tú dijiste no lastimosamente solo porque no podemos solo lee la primera frase no no léalo tú léalo tú como dice no lastimosamente los sacrificios no los estamos haciendo porque solo los podemos hacer en el templo dime la diferencia y después y después como dice una emplanada del templo esa es la zona del templo esa es la emplanada y porque no lo hacen allí porque no lo hacen allí aún no habiendo templo si tú dices que se puede hacer allí en la emplanada porque no lo hacen allí y tú me acabas tú me acabas de dar una cita de de corroborando que los blancos y eso como el número 200 ahora si tus afirmaciones son ambivalentes y se contradictorias se toca decir que solamente es en el templo y dice que también se puede hacer en la emplanada o en la parte detrás del templo porque no se hacen allí los sacrificios porque no hay templo carlos cuántas veces no entiendo qué clase de cuál es este este sesgo este síndrome cuántas veces porque no hay templo porque no hay templo pero tú acabas de decir que también una zona en la emplanada que se puede hacer y afuera y tú no me han puesto que no se puede hacer porque no hay templo pero no me han puesto a mostrar ningún versículo bíblico antiguo exactamente que para hacer sacrificios hay que haber templo no pudiste probar por Dios pero por otro lado ok está bien supongamos que eso es verdad por otro lado tú me diste la cita de un rabino tú me mostraste un libro donde se dice lo que yo afirmo aquí tú has quedado evidenciado de que ha habido un mar de contradicciones en tus afirmaciones no es muy útil este material tiene que presentarlo todo completo no haga picadillo no haga picadillo tú sueles hacer picadillo y tomar las partes que te conviene ¿te parece? ya hablamos de este tema ok está bien está bien llegamos hasta aquí y que las personas lleguen a sus propias conclusiones yo te quiero responder lo siguiente es verdad debe haber un templo y es verdad que hay muchos preceptos que están ligados al templo y por eso no se pueden hacer eso es verdad eso es verdad ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuál es el problema aquí? la maquinaria se destruyó en el año 70 no escucha ¿quieres tú quieres escuchar tú quieres hacer la pregunta escucharon bien seguidores de filosofía de judía su religión es una religión falsa e incompleta ¿escucharon seguidores? ahora ¿quieren escuchar el otro lado de la moneda? les intrigan escuchar la respuesta del judaísmo es lo que se entiende actualmente honesto nos sacó falasias y filosofía vanas y derrubmentos de hombres ok adelante siendo que los profetas de Israel hablaron que habrá un tercer templo tiene sentido que nosotros sepamos que nuestro como él lo llama nuestra religión y esto no es falsa porque en un futuro como lo vieron los profetas todo este sistema dependiente del templo va a cumplirse uno dos si seguimos tu propia lógica futuro futuro porque te empausa futuro porque te empausa entonces a menos de que bueno tú estás en contra de los profetas en ese mismo video ustedes que están cumpliendo la ley mosaica que es eterna y es buena ustedes veo que vas en contra de la biblia tú te opones a la biblia ustedes son los que van en contra de tu religión tu propia religión te destruye dice los sacrificios están en pausa tú dices los sacrificios están en pausa y cuando se destruya el templo los sacrificios serán de vegetales cuando se hicieron sacrificios de vegetales en el antiguo testamento sacrificios de vegetales cuando no tú sabes que es hola corban hola habían sacrificios que eran de harina sacrificios de vegetales no eso son ofrendas los sacrificios sacrificios mira tú agarras este animal y lo sacrifica eso es un sacrificio ah sí se me olvidaba que no sabes el reno corban para lo que tú dices de degollar 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 un animal es corban señores escuchen la ignorancia es que es el ritual ofrenda es otra cosa escuchen la ignorancia escuchen la ignorancia escuchen la ignorancia cuando se ha hecho rituales rituales de vegetales cuando se ha hecho rituales cuando la Torah en Levítico 4 en Levítico 17 cuando habla quiere que lo leamos para ver si se ha hecho rituales de sacrificio y es más ponlo en hebreo ponlo en hebreo porque cuando habla cuando habla de un sacrificio cuando habla de un sacrificio degollando escucha nada de paráfras respóndeme cuando habla de un sacrificio degollando dice la palabra es la palabra que usa la Torah ¿sabe por qué tú dices eso? porque tu religión tu secta que es no ágidas usted dice que son vegetales porque ustedes se basan en filosofías es una religión falsa tu religión es una religión falsa en el siglo XX yo sé que Carlos no tiene este poder de las letras él no va a leerlo al igual que él esquivó ustedes cuando ustedes le dan en el libro de Levítico ustedes se van a dar cuenta que él utiliza la palabra la palabra es un sacrificio luego cuando ustedes le dan la palabra que utiliza cuando se lleva harina al templo utiliza la palabra es la misma palabra la palabra para sacrificios animales la palabra para sacrificios vegetales ofrendas como lo llama él es la misma es la misma palabra para los casos recuerden que todo lo que él dice en el libro en el libro Levítico capítulo 4 busquen Levítico capítulo 16 busquen Levítico que el Talmud y la Biblia se dan bofetadas se contradicen entre sí todos los libros se dan bofetadas se contradicen nada de eso es público ahora ustedes escucharon es la siguiente y que ha quedado expuesto tu religión Carlos espérate antes de que le digas discúlpame es posible si con esto cerramos ya llevo una hora y media sabes que yo solo podía estar una hora si podríamos después de estas ya decir nuestras despedidas está bien por ti ok no hay problema si ya tenía planeado solo una hora pero la emoción si ok si te he tratado mal tú me perdona pero el debate estuvo candente no te ofendí de manera directa decirte que eres un maldito no hay nada de eso te he dicho la verdad lo que he dicho es la verdad te ha quedado expuesto la verdad como tú la consigues ha quedado como payaso y no ha podido refutar nada y que tu religión es una religión incompleta y tú lo has demostrado con tus propios rabinos te he cocinado en tu propia salsa yo espero que no mutile este material lo haga picadillo tiene que presentarlo todo íntegramente completo y yo sé que vas a hacer un video reacción y voy a refutar tu video también lo voy a esperar adelante ya ok yo le quiero decir a todos ustedes que en verdad todo esto de una religión de otra religión en verdad al fin de cuentas la idea es que seamos buena persona que seamos que intentemos ser buenos así usted sea ateo así usted sea lo que sea trate de ayudar al mundo en verdad eso es la idea yo también quisiera leer un texto de la Torah acá leerles a ustedes Levítico capítulo 2 versículo 4 tú me pediste que lo lea en hebreo lo voy a leer en hebreo no 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 ya se cerró el debate porque si lo lees vamos a abrir vamos a abrir el debate no vamos a abrir abrámoslo 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 adelante ya es para es porque no quiero hacer un video de reacción no quiero perder mi tiempo Levítico 2 versículo 4 les traduzco si traes un sacrificio de minja de harina hecho con tortillas con aceite todo vegetal y dice la palabra corban como sacrificio no no ritual sacrificio se toma como un ritual sacrificio de sacrificio ok si es un sacrificio ¿por qué no entregan al animal vivo? pero Carlos espérate me pediste esta lista ahora sí espérate yo quería espérate quería responder eso para no tener que hacer una reacción porque en verdad no quiero perder mi tiempo el sacrificio es una ofrenda ¿por qué no entregan el animal vivo y lo matan? ¿por qué hacen ese ritual? si el sacrificio es entregarlo sacrificarse de algo porque no hay templo Carlos porque no hay templo porque sentaba vez esa es una pregunta que te hice tú dices que los sacrificios de vegetales se pueden hacer ok entonces tomando tus palabras ¿por qué no entregan el animal vivo? porque el sacrificio es un ritual ¿por qué no lo entregan vivo? en lugar de matarlo si es un sacrificio es desprenderse de algo y llevarlo al altar como una ofrenda si tú dices que es así ¿por qué lo matan? señores ok señores les leo también Levítico 1 versículo 2 sacrifican si sacrifican para ustedes un hermano de sus animales la misma palabra porque Carlos dice no para los animales es un sacrificio y para los estos es una ofrenda pero acá usa la misma palabra para ambos ok en el hebreo es otra cosa Carlos dice que su biblia Carlos dice que su biblia es el texto masorético demuéstrame demuéstrame que mi biblia es de la septuaginta demuéstrame la acabo de demostrar porque para ti la acabo de mostrar King James King James se basó y parte en la septuaginta ¿cuál recención de la septuaginta? ¿cuál de ellas? King James si tú biblias King James tu biblia es la septuaginta ¿cuál recención? ya te trate en el tema de la septuaginta ¿cuál? que para Carlos es distinto un en hebreo es la misma palabra en el texto hebreo es la misma en la septuaginta espero que lo olvide el tema el tema de la septuaginta en la septuaginta para Carlos como su biblia no es la hebrea su biblia es la septuaginta tiene dos palabras distintas esa es la diferencia respóndeme ¿cuál recención de mi septuaginta yo tengo en mi biblia? ¿cuál de ellas? ¿la de los 70? no estoy seguro no estoy seguro que tienes ahí pero el hecho de que para ti no estoy seguro si no va bien el tema ¿por qué dice que mi biblia va a ser la septuaginta? es decir ¿escucharon bien? te estoy diciendo no, si te estoy diciendo ¿por qué? no sé cuál es variante cuál no sé eso lo que sé es que sí la tienes y la prueba la prueba es que para ti para que escuchen los argumentos anémicos de Yaacov él dice que va a ser pero no sabe escuchen el argumento de Yaacov en hebreo hay una palabra para ambos casos en la septuaginta hay dos palabras para los dos casos y Carlos usa dos palabras para los dos casos tú estás confundiendo veo que tampoco sabes del tema tú estás confundiendo la pseudo septuaginta no conozco el tema no, no sabes del tema damos un segundito ok mientras buscas yo le digo a las personas en el texto hebreo hay una palabra para sacrificios vegetales y animales corban para Carlos hay dos porque en su texto influido por el pensamiento greco-romano hay dos palabras ofrenda y sacrificio tradúzame eso tú debes saber inglés ¿cómo dice él? que tengas que tengas un libro no dice nada si no sabes la diferencia entre la pseudo septuaginta que se menciona de los 70 sabios cartaristeas y todos esos cuentos versus lo que es el texto de la septuaginta entonces no sabes del tema acabo de dar mi prueba acabo de dar una de las tantas pruebas no, Carlos tú estás confundido tú no sabes la historia tú no sabes lo que leíste déjame responder déjame responder déjame responder con la pseudo agista como la tenemos hoy en día no sabes lo que no sabes lo que hablas voy a hacer añito tus argumentos está la traducción de los 70 eruditos que fue de Alejandría que todo eso es una mitología no hay fuente histórica de eso si es esa queda desmantelado ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama ese texto? ¿cómo le llaman a ese texto? se traduce en los cinco libros Moisés el Pentateuco ¿cómo se le llama a esa traducción? según la traducción los cinco libros supuestamente se tradujeron que todo eso está basado en la Carta de Aristea y la Carta de Aristea es falsa ¿cómo a nivel académico le llaman a ese texto? déjame voy a desmantelar para que tú veas después vienen recensiones después en el siglo II la de Simaco la de Aquila primero Aquila Simaco Teodosión y el último que fue Orígenes que creó sus exaplas no existen ningún manuscrito de estas versiones la de Aquila Teodosión Simaco y Orígenes no existen lo que hay simplemente es pequeños fragmentos de copias de Eusebio por ejemplo el Sinaítico y Vaticano todos los manuscritos corruptos que están plagados de contradicciones que son fabricados uno en el siglo XIX y el otro en el siglo XV lo quieren datar del siglo IV son supuestamente de la Septuaginta pero eso es una copia de la Septuaginta yo quiero explicar a las personas para que las personas no coman tanto cuento Mateo es un ignorante que no sabes tú tú acabas de hablar de la pseudo Septuaginta estás confundiendo pseudo Septuaginta con lo que se conoce con la Septuaginta si no sabes del tema está bien no te voy a juzgar porque no sepas del tema cuando tú me trajiste yo no sé yo no sé el tema cuál es la Real la Septuaginta yo utilizo el texto hebreo yo no soy como tú que usas la Septuaginta yo uso el texto hebreo cuál es la Real la Real cuál es yo utilizo el texto hebreo para mí decir relevante cuál es la Real para ti Carlos no sabe para ti es importante porque tú la usas yo no para ti es importante porque la usas yo no cuando empezamos este debate cuando ok cuando empezamos este debate tú citaste a no sabes Ben Crispin ¿por qué? espérate ¿te voy a responder? para quedar como un payaso ¿por qué se no domina? escúchale cuando cuando empezamos ¿tienes la imagen de Ben Crispin? ¿tienes la imagen de Ben Crispin? tú no sabes nada de la Septuaginta no sabes ¿vues a poner la imagen de Ben Crispin un segundo por favor? lo voy a poner sí un momentico quiero que se den cuenta de esto tan gracioso voy a buscarlo sí y tú escenme que esta esta confesión es falsa aquí está ¿cuál es la fuente abajo? ¿qué dice? ¿quién? A de Uber página 114 referencia de la fuente César Vidal más que un rabino página 67 ok ya puedes quitar la imagen César Vidal César Vidal para Carlos es una fuente ¿verdad? César Vidal toma la fuente porque aquí está la fuente aquí está el libro mira mira te voy a demostrar yo tengo el libro en físico mira pero César Vidal toma la referencia histórica historiográfica César Vidal toma de quién vamos a ver de quién César Vidal tu fuente tu fuente es citar César Vidal te estoy diciendo que César Vidal toma la fuente histórica de esa fuente de Driver no es César Vidal que está inventando César Vidal no se ha sacado de toda la manga ya entendí eso ya entendí eso pero quiero leerles lo que escribe César Vidal la palabra la palabra apóstol César Vidal la palabra apóstol viene de la septuaginta como alguien enviado por Dios ¿sí? ¿cuál es su cita? él también está citando a otra persona a Herman Volkstein ¿en qué libro? The Development of the Apostolate in Judaism and its Transformation of Christianity página momento 9, 123 dame un versículo donde diga aquí en el Antiguo Testamento basado en una septuaginta que diga apóstol en el Antiguo Testamento en mi vida lo voy a leer ¿dónde? dámelo para ver si donde dice apóstol tú dices que mi hija hechos donde dice apóstol no pero te estoy diciendo tú dices que no la septuaginta cuál es la falsa es una invención bla 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 acá me está diciendo que la palabra apóstol es de la septuaginta el término entonces te leo otro texto de César Vidal Carlos otro texto de César Vidal el término acá veamos qué dice César Vidal nuevamente César Vidal citando el término el término la referencia es un término de la septuaginta acabas de decir que hechos he basado en la septuaginta demuéstramelo hechos he basado en la septuaginta te estoy te estoy trayendo la cita pero tú no estás escuchando pero respóndeme te lo estoy diciendo te estoy respondiendo solamente que me responda tú me dices a mí que hechos te lo estoy respondiendo dame la fuente te lo estoy respondiendo dice César Vidal dice César Vidal el término kirios señor para referirse a Jesús es un término de la septuaginta esto es falso esto es falso entonces César Vidal cuando se escribieron los evangelios no existían las recensiones de Aquila Simaco Te doción y de orígenes y dice y escribe César Vidal es como si el primer evangelio no deberíamos tampoco y como si el primer evangelio de Mateo datado en el siglo en el año 40 50 siglo 1 dice César Vidal dice César Vidal la recensiones de Aquila de la docción Simaco de Orígenes yo estoy trayendo tu fuente yo estoy trayendo tu fuente queda como un payaso yo estoy trayendo tu fuente dice César Vidal no deberíamos tampoco olvidar que la septuaginta había sustituido ya desde hacía tiempo el tetragamatron de Porquirios y trae como ejemplo Hechos 2.39 3.22 4.26 etc. César Vidal entonces si César Vidal miente si César Vidal miente cita Cristina te voy a responder te voy a responder claro estas palabras fueron traídas de los textos de los evangelios de las cartas de Pablo que ya existían la primera recensión de Aquila que fue en el siglo 2 no no es que Aquila está tomando no perdón no es que los evangelios de las cartas de Pablo Pedro Santiago está tomando de la septuaginta y como es un error es un error en acronismo porque la primera recensión de Aquila fue en el siglo 2 y yo tengo aquí y yo tengo aquí te lo voy a demostrar porque te voy a refutar Mateo Carlos a mí no me vas a refutar vas a refutar a César Vidal te vas a refutar a mí no vas a César Vidal yo solo te estoy leyendo a César Vidal tú estás refutando a César Vidal entonces tú que usas a Piñero tú crees todo lo que cree Piñero yo no he mencionado a Piñero yo estoy usando a César Vidal tú vas a refutar a César Vidal refuta a César Vidal yo no busco apoyo en Piñero tú crees todo lo que cree Piñero espérate tú acabas de traerme una fuente es que ahí la sí pero estoy ahí la tienes la doble moral en específico yo no estoy hablando a César Vidal en general es una fuente en específico tú crees lo mismo que cree Piñero es que ahí está ahí está la doble moral tuya César Vidal me sirve para citar a un rabino que no era rabino pero cuando César Vidal te demuestra que la septuaginta existía y que el Nuevo Testamento se basa en ella no es que César Vidal desde los falsos tú crees en la hipotesis documentaria tú crees porque Piñero a ver tú lo crees veamos esto Mateo Mateo 19 Mateo 19 versículos 18 19 Marcos 10 versículos 19 versículos 18 20 cita la septuaginta Romanos 19 Romanos 11 versículos 4 cita la septuaginta Romanos 9 versículos 26 cita la septuaginta Mateo 13 versículos 13 cita la septuaginta número de Corintios 15 54 55 cita la septuaginta Hebreos 10 38 cita la septuaginta 松os 23 46 cita la septuaginta Mateo 4 15 cita la septuaginta Mateo 26 24 cita la septuaginta Marcos 15 19 cita la septuaginta Juvio 20 28 cita la septuaginta Mateo 24 29 cita la septuaginta Marcos 13 24 25 cita la septuaginta Juan 21 17 cita la septuaginta estoy diciendo Carlos Blanco estoy haciendo usando la técnica Carlos Blanco no me deja hablar porque quiere porque estoy haciendo ah, cuando Carlos Blanco no deja hablar, está bien cuando Carlos Blanco no deja hablar está bien, cuando mi filosofía judía está demostrando el Nuevo Testamento, si te la aceptó a Ginta no dejas hablar no dejas hablar ¿tú crees lo mismo de Piñero? porque él cree en la hipótesis documentaria ¿tú crees en la hipótesis documentaria? espérate, ¿tú crees lo mismo que César Vidal? no, 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 espere, responde ¿tú crees en la hipótesis documentaria? hay cosas que yo discrepo con Piñero ¡ah, gracias! entonces hay cosas que yo discrepo con César Vidal no puedo estar de acuerdo con él en todo gracias ¿se da cuenta? tiene que presentarla no es mutil pero es que quiero ahora como no te gusta que te interrumpan no te dejen hablar no te gusta, ¿verdad? entonces también déjame hablar a mí si tú dices que el texto de Hechos es de la Septuaginta yo no digo yo no digo lo dice César Vidal tú citas a César Vidal lo dice César Vidal sí, pero César Vidal es un historiador él no es papirólogo ni tampoco es arqueólogo aquí te voy a citar a un arqueólogo y papirólogo el papirotide que Mateo está datado déjame hablar Mateo está datado entre el año 40 y 50 de nuestra era es decir siglo I ¿por qué? porque está escrito en letra erodiana refutado ¿le hay manera que hablar? entonces tú dices que la mente es decir que el consenso académico no está de acuerdo contigo pero esto depende de un consenso académico sí, sí, exacto y el consenso académico que dice que sí que sostiene lo que dice Tire la teoría de Tire no es válida mira estás muy nervioso estás muy nervioso porque tú traes a César Vidal pero cuando César Vidal te refuta tu propia fuente te refuta tienes que escapar te ha quedado como un payaso no sabe de Septuaginta no sabe lo que está diciendo acerca de tu religión no la conoces ha quedado expuesto tu religión es incompleta y ha quedado expuesto así de simple bueno bueno siendo que ya hiciste la conclusión yo también quiero hacer la conclusión y es la siguiente señores ustedes vieron el debate por favor lleguen a sus propias conclusiones gracias su propia conclusión no se dejen engañar su rabor ¿puedo terminar? Carlos ¿puedo terminar? discúlpame por favor déjame terminar y salgo puedes hablar lo que quieras es tu live quédate tres horas diciendo lo que quieras yo me quedo hablando yo me voy a despedir cuando me retire puedes decir lo que quieras por favor déjame terminar no soy de eso ni tampoco voy a recapitularles ni tampoco hago picadillo ni hago tampoco video reacción adelante ok voy a hacerles una recapitulación se me invitó a debatir un tema que no era Isabel 53 y hablamos de Isabel 53 todas las citas que el dijo se demostró que eran falsas ¿tú no tomaste esta esta iniciativa del debate cristianismo o beso cristianismo beso judaísmo ¿tú no tomaste? ¿y cuál se descartó? ¿cuál se descartó? Isaías 53 ¿se descartó? pero si pero si yo voy a presentar a mi Mesías se remonta a Isaías que es el profeta que da señal que era Jesús y por eso traes cinco fuentes sobre Isaías 53 que todas se te refitaron a propósito no has podido refutar nada de eso y te refuté te cociné en tu propia salsa con tus rabinos y con el Talmud te refuté te cociné en tu propia salsa bueno listo listo ok me refutaste me cocinaste lo que sea señores sigo recapitulando luego se habló de que no lo que dijo filosofía judía en un video del templo Carlos Blanco me trae un rabino que dice exactamente lo que yo te vas a despedir o vamos a seguir no mi despedida es una recapitulación no no recapitulación porque yo voy a hacer la mía ok hazla hazla por eso te dije déjame hacer la mía tú haz lo que quieras quédate tres horas acá haciendo recapitulaciones haz lo que quieras tú hazlo y yo voy a hacer la mía ok eso es lo que estoy diciendo es lo que yo voy a decir hace una hora no me deje no me deje la plataforma lo siguiente lo lo siguiente pide textos que luego no los quiere leer le da miedo leerlos cuando los lee se da cuenta que simplemente se refuta no sabe la sepulta Carlos luego tú haces recapitulación por favor luego tú recapitulas por favor yo sé que estás nervioso yo entiendo que estás nervioso porque mientes yo entiendo para tú ganar un debate tú no puedes estar mintiendo sé sincero ok ok luego recapitulas tú luego dices las mentiras que dije lo que sea nos cita a personas como César Vidal y luego César Vidal lo terminan refutando luego trae textos de que de ¿cómo era? de que como no hay templo entonces la aspiración no se puede la misma aspiración cristiana que tampoco se cumple llevan dos mil años esperando una segunda llegada que no va a ocurrir entonces en la lógica de ambos luego dice Carlos no habla de un mesía que muere y otro que viene ¿lo sabías? Carlos ni siquiera tú conoces tus fuentes ¿tú Talmud? ok ok no conozco mis fuentes nuevamente recapitula lo que Carlos estoy recapitulando un mesía que moría y otro que venía a reinar en dos mesías lee lee los comentarios como las personas están desesperadas lee como las personas están desesperadas que no permites a un invitado hablar eres tú no te puedes entender ya es para que te despida es tu live es tu live es tu plataforma sí estoy recapitulando exacto tú has querido tú has querido enmendar lo que no has podido hacer en casi dos horas recapitulando las personas miren digamos enmendando enmendando ustedes los que están viendo este video ustedes pueden ustedes pueden ver este video de principio a fin trescientas veces porque quedó grabado pueden verlo y ustedes corroboren ahora voy a seguir la recapitulación Carlos nos menciona sobre que más mencionaste algo muy gracioso uy esta sí fue graciosa bueno no me acuerdo pero bueno mientras me acuerdo ahora sí me despido señores está un poco tarde en Israel le envío un saludo a todos antes de irte te puedo hacer una pregunta sí seguro me podría leer porque tú tenés la Biblia correcta y tú lo acabas de decir aquí ah sí 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 esta fue otra Carlos Blanco me muestra me pone una prueba recapitulo Carlos me pone una prueba para leerle una prueba en hebreo le digo lo que dice ahí y corrijo su texto que eso no es misericordia sino que es tener gracia y luego me dice no pero es que esa palabra cualquiera se la sabe sino que fue su propio examen me pone una palabra que él mismo dice que todos se la saben esa es la lógica de Carlos Blanco como sea como tú corriges mi Biblia y mi Biblia es según tú vas a hacer tu aginta léeme a 2 Samuel 21 19 léemelo 2 Samuel 21 19 porque la Biblia mía es la farsa es la de Jacob la correcta escuchen bien que va a decir Jacob y ya él se va ahí ya para cerrar espérate ¿cuál es tu punto con esta? no respóndeme mi punto es creo que lo lea y quién fue vamos a leer cómo dice tu Biblia 2 Samuel 21 19 ok dice ok te lo leo ok dice dice que la Abba pasó y pasó a la casa del rey para hacer el bien ante sus ojos no dice nada de eso no dice nada de eso esto estoy leyendo léelo yo te estoy diciendo textualmente 2 Samuel 21 19 no dice nada es verdad tienes razón puse el capítulo 21 tienes razón sí me disculpo dice y fue otra guerra con Gov o sea o en Gov con los filisteros así les dicen a los Pelishtim y irió así como ya es como hacer un golpe el Hanán hijo de Yairi de Orguim de la casa de los de Belén a Goliat el Guitita con su lanza de madera que minó Orguim la última frase ¿quién mató a Goliat ahí en tu Biblia? tú acabas de decir ¿quién mató a Goliat? ahí en este versículo lo mató como dijimos el Hanán Ben Yairi escuchen bien que él tiene la vida correcta la mía es una Biblia de Santa Ginta la Biblia es la correcta entonces ¿y qué dice la tuya? no sabemos que David es que mata a Goliat ¿seguro? entonces 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 resucitaron a Goliat y lo mató Yahén No, no, no yo te puedo explicar esto pero tu Biblia dice este versículo mira cómo dice mira esto que basta hay que leer mira cómo dice ¿qué dice la Biblia que tienes en tu mano? te lo voy a leer y hubo guerra y hubo y hubo guerra otra vez en Gob contra Filisteos en la cual el Han hijo de Jarei de Belén mató al hermano de Goliat Geteo el hasta de cuya lanza era como un rodillo estelar ¿por qué? porque el paralelo está en primera de crónicas do 20 que dice el hermano de Goliat entonces la Biblia del rey Jaime Kim James usa las palabras itálicas que no aparece en el texto para darle un significado a la palabra la pone en cursiva porque si no pone la palabra itálica se contradice aquí dice tu Biblia dice la correcta que es el estándar dice que Jahan Orehin mató a Goliat es una contradicción porque sabemos que exacto el texto tienes razón el texto más horético escucharon bien su Biblia correcta se contradice el texto más horético dice tienes razón el texto más horético dice lo que yo leí el texto manipulado dice lo que tú leíste porque ahí no dice la palabra hermano ni una vez no dice la palabra hermano tú tienes un texto que no es el más horético si mi texto está manipulado entonces el texto ya se contradice supongamos que mi texto es el falso y que está 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 añadido entonces el texto dice ese no es el tema aquí el tema aquí el tema aquí es que tú el tema aquí es que tú dijiste escucha el tema aquí es que tú afirmaste escucha Carlos el tema aquí es que tú afirmaste bueno señores ustedes ya hasta aquí llegué en verdad es muy difícil que Carlos pueda hablar y él no deja hablar eso es cristianismo eso es cristianismo pedir algo y no hacer eso hay una palabra sepulcro blanqueado es como un vaso es como un vaso que es tan sucio pero lo limpian por fuera es eso como pedir algo y no si lo entiendes no mientras que mientras que cristianismo es censurar no dejar hablar no dejar escuchar por eso ha sido la religión que más ha perseguido más ha masacrado más ha censurado las iglesias por eso es cristianismo está en picada estadísticamente están en picada por eso es que son así porque la gente no quiere ¿quién mata a David entonces? ¿es Jean Orgen o David? respóndenos Carlos ¿cuál es tu texto? ¿tú tienes el texto masorético? ¿tú te basas en él? es que no aparece en ningún manuscrito para que vea ¿tú te basas en el texto masorético? ¿tú te basas en el texto masorético? en el texto masorético está basado en mi Biblia tú tienes la Biblia correcta entonces no es verdad acabas de mentir acabas de mentir te acabo de decir una mentira te acabo de decir que la King James agrega palabras que es la italiana para darle un significado porque es un paralelismo de crónicas que dice que el hermano de Goliat que mata no a Goliat ok ok tu Biblia dice que Jean Orgen mató a Goliat y sabemos que David que mata a Goliat entonces se contradice tu Biblia hasta acá está bien está bien digamos que se contradice digamos todo esto ustedes escucharon el público escuchó el público escuchó yo leí el texto masorético y tú tienes un texto que te añade palabras y se contradice pero lo ponen en itálica para que sepan tú tienes que jugar tú tienes que jugar con el texto para que te encaje lo ponen en itálica para que sepan que eso no esa palabra esa palabra viene de un paralelo de crónicas tu texto juega con la palabra de Dios para que le encaje tu texto le agrega palabras a la palabra de Dios para que le encaje el profeta el hermano de Goliat entonces se contradice tu Biblia se contradice el profeta escribió Segunda de Samuel tu Biblia se contradice Carlos Blanco Carlos Blanco y su Biblia tienen que manipular la Biblia para que le encaje porque no entienden claro agregar palabras no es manipular Carlos agregar palabras a la Biblia no es manipular ¿tú conoces la palabra itálica? ¿qué es la palabra itálica? ¿qué es itálica? ¿tú? ¿tú sabes qué es agregar palabras? pues póneme qué es la palabra itálica ¿qué se entiende por itálica? itálica es cuando la letra está inclinada todo eso se usa en cualquier literatura en cualquier literatura se pone una letra para darle un significado a un idioma por ejemplo ¿cómo tú traduces? te voy a poner un ejemplo ¿cómo tú traduces Miami Sound Machine? ¿qué significa Miami Sound Machine en español? señores señores ya escucho Carlos está cambiando el tema porque sabe que su biblia le agregó palabras en italica en la grilla no importa le agregó palabras subrayado entre comillas en paréntesis en torchetes le agregó palabras tu biblia está manipulada tu biblia no es el masorético King James se basa en la sexta junta pero la otra se contradice es la biblia y te refuta es la biblia y te refuta ¿por qué se contradice? si el tuyo es el correcto yo puedo explicarte necesito que me digan ¿por qué se contradice? si el tuyo es el correcto yo puedo explicarte ¿quién es este personaje? el mío el mío está manipulado vamos a tirarle a la basura eso está manipulado ahora el tuyo en serio tienes que botarlo a la basura no es una broma tienes que comarlo ¿por qué se contradice el tuyo? deshacerte de él que jueguen con la palabra de Dios como hizo el cristianismo por dos mil años pero quien definitivamente mató a Goliat fue Yahén Oregén bien porque se contradice tu biblia Carlos yo te puedo responder te puedo decir quién es este personaje te puedo decir por qué en crónica es así te puedo decir qué significa la palabra de David quién mató a Goliat definitivamente quién de los dos o fue Goliat o fue Yahén Oregén quién de los dos tú ya leíste el versículo que te leí en el masorético no fue David en el masorético correcto no en el tuyo porque tú no tienes el masorético que se contradice que se contradice porque sabemos que David no es la Biblia entonces él aquí le está admitiendo que Yahén Oregén mató a Goliat y después en primera de Samuel David que mató a Goliat entonces resucitaron a Goliat y lo mató a otro ya me excedió un poco de tiempo ya me excedió el tiempo pero todos vieron el teto estándar el teto estándar se contradice Carlos todos vieron todos vieron el video todos vieron el video todos entendieron mi punto todos entendieron mi punto y bueno hasta aquí me despido lleguen a sus propias conclusiones no voy a hacer reacciones al video porque creo que el video se puede entender por sí mismo que sabe que lo voy a refutar supongamos ok está bien entonces te envío un saludo Carlos gracias por la invitación gracias por gracias por darme tanto contenido a mi página y como les dije señores en verdad al final no importa yo creo que lo que importa es que sean buenas personas obviamente ante los ojos del judaísmo también importa como cumplir las leyes no ágidas y estas cosas lo de no robar no tener relaciones no existe la ley no ágida ok para Carlos para Carlos ustedes roben ustedes huelen ustedes hagan idolatería ustedes hagan animales sufrir para Carlos hagan eso para nosotros no no existe siete leyes no ágidas eso no existe ok yo les estoy diciendo yo les estoy diciendo que cumplan estas cosas de no robar no tener no ser inmoral sexualmente para Carlos roben maten hagan todas estas cosas pero eso está en la Torah no importa pero eso está en la Torah porque lo quieren poner siete si ella está en la Torah Carlos no me estás dejando despedirme si me entiendes solo para cerrar solo para cerrar señores cuando uno porque es una secta ustedes saben una secta engañosa los tantos no ponen engaños a ustedes a lo que sea ustedes saben cuál era una de las críticas de Jesús en el Nuevo Testamento de esa hipocresía cuál es esa hipocresía de pedir un estándar pedir un estándar y no cumplirlo cuando yo yo empecé a leer versículos Carlos escucha yo cuando empecé a leer versículos donde el Nuevo Testamento espérate ¿por qué no terminas a hablar? cuando yo leía el Nuevo Testamento cuando citaba la Septuaginta pero es que tú no dejas hablar tú no dejas hablar se puso a llorar porque usted se puso a llorar y le demostré el Nuevo Testamento cita pero él hace lo mismo y todo el debate ustedes vieron dos horas donde él no deja impreglar con el invitado mi mejor consejo es que vean este es el cristianismo es un buen representante del cristianismo porque es lo que está pasando es lo que está pasando ¿por qué hace la payasada aquí si no conoce un tema y no lo domina? ¿por qué? claro, claro cuídate bien gracias Jacob por darme este beneplácito de tenerte aquí en este debate y ustedes harán sus propias conjeturas y sus conclusiones van a corroborar lo que yo he presentado y lo que le he dicho no voy a argumentar más nada porque ya se terminó el debate yo tengo ética y tengo moral no soy como el señor de filosofía judía que hace video reacciones cuando ya queda expuesto y reputado gracias ustedes son los jueces bendiciones